La luna estaba muy cargada Y estaba en un sector sentado, tranquilo, solo, observando Y de repente sentí que me chistieron en el oído Me dijeron chus Y cuando me di vuelta no había absolutamente nadie Absolutamente nadie Esto fue como a las dos y media, tres de la mañana Me pegué un cagazo Y hoy también, hoy volví al servicio Y también siento como que hay algo Hay algo acá, alguna presencia, algo por el estilo Que está por ahí Lo puedo sentir No te lo puedo explicar bien Pero ayer me chistaron en el oído Hola Héctor, buenas noches Mi nombre es Agustín Estoy trabajando de remisero En la zona de calzada Y bueno, yo los escucho todas las noches Nunca había tenido así Como se dice, una experiencia paranormal Pero hoy es viernes El domingo a la noche trabajando Pasando por el costado del cementerio Y hice un par de metros más Crucé esa luz Y antes de llegar a la esquina Escucho que me silban, viste Y eran prácticamente las tres de la mañana Entonces, miro así Yo pensé que era el pasajero Que me estaba siguiendo Como que se olvidó algo Miro para atrás Freno Buscaba a alguien Nada, me volvieron a silbar otra vez Entonces, miro para adentro del auto Buscando a ver si se había caído algo Prendí la luz del auto Y no encontré nada Y ya me dio miedo Entonces agarré Aceleré y me fui Pero Pero puedo asegurarte Que no había nadie en la vereda Cuando llego a la esquina Doblo a la izquierda Que se ve la El parión estaba a mi derecha Que se ve toda la vereda Digamos a lo largo Y no había nadie Ni en la vereda Ni en la calle Así que, no sé Lo tomo como actividad paranormal Después llegué acá a la remisería Le contaba a los muchachos Y bueno Y empezamos a hablar de tu programa Y que la mayoría acá te escuchan Así que nada Te mando un saludo Y gracias Está muy buena la radio 11 2784 1073 Hola Héctor Mi nombre es Guada Quisiera contarles una historia Cuando yo era chica Lo que me sucedió Cuando yo tenía 11 años 12 No me acuerdo muy bien Estaba en mi habitación Durmiendo Y bueno Me quiero levantar A la madrugada A tomar agua En eso que me levanto Veo un hombre En la parte de los pies Un hombre grande Trajado Con sombrero Todo negro No se le veía la cara Y en eso cuando lo veo Me asusto Y quiero gritar Pero no podía gritar Era como que alguien Me tapaba la boca Como pude salir De mi habitación Y fui corriendo A mi abuela Y le dije Que me había pasado esto Y mi abuela me dijo Que era el diablo Bueno Esa es mi historia Muchas gracias Muy linda la radio Hola buenas noches Soy Sergio de Moreno 820 Bueno Yo les voy a contar Que cuando Yo tengo dos nenas Cuando ellas eran chiquitas En su pieza A veces ellas salían corriendo Y se venían a mi pieza Entonces Nosotros le preguntamos Con mi señora ¿Qué es lo que pasaba? Y entonces decía Que se movían las cosas Y que ellas se asustaban Y se movían las cosas Y que de repente Me agarra Comentan Las dos comentan Que Que estaba el chamuco Chamuco La verdad que Nos quedamos sorprendidos Porque nunca jamás Nunca jamás Encontramos O escuchamos Esa 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 definición De algo Así que nos sorprendió Mucho Y bueno Apezamos a averiguar Y Supuestamente Es un Un ente Pero el tema Está Que mis nenas Eran Cinco O seis años ¿Cómo podían saber Esa palabra? Que no es muy corriente No es muy corriente Esa palabra Bueno Le quería comentar esto Y saludo a la gente A Héctor Y a la mona Y soy fanático Del programa Muchísimas gracias Por escucharme Hola Héctor Buenas noches Para mí Lo del bebé Puede ser Muy real Yo digo porque A mi hermana Cuando tenía cinco años Ahora ya está Mucho más grande Le pasó De levantarse Sonámbula Que no sé Si tiene mucho que ver Pero Ha llegado A levitar en la cama A caminar de puntas de pie Ella odiaba La oscuridad Y en el momento De que se iba A dormir Digamos O sea Dormía Y se levantaba En la madrugada Al medio de la oscuridad Y vos la veías caminar Hicimos Un camisón blanco Viste El pelo largo Este No Era Un espanto Estuvo Muchos meses así Hasta que Bueno Mi mamá Prácticamente Laboró Y estuvo con ella La bendijo Bendijo sus cosas La casa Y bueno Y pasó todo de largo Muy buena radio Héctor Un abrazo Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Hola que tal Buenas noches Soy taxista Una noche me toman En el hipódromo Una pareja Iban para un hotel De 11 Bueno Iban a volver Al hipódromo Porque estaban jugando Ahí A las maquinitas Bueno Se baja el muchacho Va a buscar plata Al hotel Y me quedo con la chica Hablando Y bueno Empezamos a charlar De esto y lo otro Y resulta que eran De Olavarría Los dos Y bueno Es el hotel Que está justito ahí En la misma cuadra De Cromañón ¿Te acordás? De Cromañón De la De la desgracia que pasó ¿No? Con los pibes Bueno Y sube el muchacho De nuevo Empezamos a hablar Me dice ¿Vos sabés que Tuve una experiencia Con unos pibes Que traje De Olavarría A jugar al fútbol Me dice ¿Cómo? ¿Qué pasó? Le pregunto ¿Vos sabés que No podían dormir A la noche Porque sentían voces En el baño Entonces Se levantaban Y abrían la puerta Y no había nadie O sea que Me dio a entender Que todavía Los espíritus De los pibes Están ahí En la zona Así que bueno Nada Me lo contó Muy convencido Así que pienso Que me dijo la verdad Hola Pero muy buenas noches Radio Lo escucho siempre La primera vez Que mando Para contar esto Que Es medio raro Al frente de mi casa Donde me escribí yo De la casa mamá Prendieron fuego La casa Y adentro de la casa Había un nene Nene discapacitado Perdón por decir así No sé bien Cómo expresarme Resulta que Todos los 23 Eso pasó Un 23 de julio Todos los 23 de julio Son como Son como Son monologs Digamos Despartamentos Y Vos te sentás En la escalera Corte Dos y media Casi tres La mañana En el transcurso Que pasó de eso Esa desgracia fatal Y se puede escuchar Claramente Los gritos Que Los últimos gritos Que pegó un nene En vida No No sé si me estresé bien Pero Yo lo he escuchado No creía Porque me decían Los vecinos Y una vuelta Me quedé Y La verdad Que se me puse La piel de gallina Y No sé Que me ocurrió más Sentarme ahí En esa fecha Al tratar de escucharlo Son historias Verdaderas Contadas por Sus protagonistas Héctor Hola Qué bueno que volviste Al 26 Te veo Todas las noches Mirá Estuve Escuchando Tangalanga Que me encanta Me hace matar de risa Tenía un humor Ese viejo Y Vos sabés que Hay un audio Donde él Llama No sé a quién Y se escucha La voz de un chiquito Y él le pregunta Al tipo ¿Vos Atendí a un chiquito? No Acá no hay chiquito Le dice Así que fue rarísimo Y Me puse la piel de gallina La voz del chiquito Cantando Y se escucha Un chiquito que canta Mientras él espera La llamada Tangalanga Búscalo Y vas a ver Da impresión Bueno Saludo para todos Cosas paranormales Que pasan Hola Héctor Rossi Buenas noches Soy Elías Ya he contado En varias ocasiones Historia Voy a resumirlo El mensaje Que mandé Salió medio fallido Pero bueno No Resulta que te cuento Mi tío fue Viajó A México En Cancún Y Estuvo un par de semanas ¿No? De vacaciones Que le dieron El laburo Dos semanas Y Y vinieron Viste Y fueron a visitar A mi casa Nos dejaron Subenires O sea Regalos Llaveros Resulta que Estos llaveros Bueno Yo sentí algo raro ¿No? Como uno tiene Viste Esa Esa certeza De que algo tiene Viste Y yo lo tiré Porque no La verdad Que no Era lindo Pero sentí algo raro Y lo dejé ahí Y estaba mi mamá Estaban por los dos En la pieza Cuando lo tiré Y mi mamá me dice ¿Por qué lo tirás Si sirve? Bueno Y la cuestión es que Vimos que el llavero Levitó un poco Y salió volando Despedido Por la puerta Y después Mi mamá lo fue a buscar Y digo No puede ser Debe ser una broma Y nunca más lo vimos Y resulta que mi mamá También Este También tenía el llavero Que le dio mi tío Y También lo guardó En el cajón Y desapareció Es algo que nunca Voy a saber Explic Explicarlo Porque no Me pasó esto Así que bueno Un abrazo grande Y quería compartirlo Por si a Otro oyente También Le ha pasado similar Con un regalo De un amigo O de un familiar Bueno Quería compartirlo Abrazo grande Héctor La radio está buena Y soy fiel Oyente tuyo Abrazo grande Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Te habla Daniel González De Loma de Zamora ¿Viste? Creo que hablé con vos Un par de veces Por la radio Y bueno Había mandado mensajes Todo ¿Vos sabés que te querés Contar una experiencia paranormal? El otro día Estaba en la casa De mi abuelo Estaba modelando Unas cosas Y le pedí a mi abuelo Para pedir permiso Para ir al baño Porque es un pasillo Una casa antigua Y antes de entrar al baño Escucho Como una persona Escalofriante Que me dice Daniel Pero te digo la verdad Te juro que me ha de caer esto Muy bueno el programa Te mando un beso Y para toda la audiencia Así que bueno 11-27-84-1073 Bueno Esto es Rossi ¿Qué tal? Beso para la mona Y Te sigo Contando algo Que me pasó Resulta que mi hermana Me dijo Acompáñame Al cementerio Bueno Le digo yo Vamos a ver A papá Y a mamá Que están Uno en un lado Y el otro Bueno Pasó Entonces resulta Que mi hermana Tenía una amiga Que trabajaba En el Umbanda Que hacía cosas De brujería Todo con el Umbanda Bueno Entonces agarro Y le digo Estela Le digo Esto es peligroso Lo que vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Yo no voy a hacer nada Dice Yo voy a ver a papá Llevamos una flor Y listo Bueno Entonces después Me dice Gorda No te des vuelta Y yo digo ¿Por qué no me voy a dar vuelta? ¿Qué problema hay? Le digo yo ¿Viste? Me dice No te des vuelta Haceme el favor Y no te des vuelta Me dice mi hermano Y yo agarré Y yo agarré Y yo agarré Desobediente Como soy Caprichosa Me di vuelta Y sabés que vi Un Echu Que nos estaba Mirando En la puerta Del cementerio Con una vano Ella me dijo Que era un Echu Yo no lo conocía Bueno Y digo Yo estela 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 Le digo Que vos tenés Tu amiga Esta Le digo Yo vi ¿Vos lo viste? Me dijo Ay Dios mío Ella se asustó Porque yo Le digo Escuchame Yo también me asusté ¿Viste? Pero No estaba mirando A ese tipo Todo de negro Con sombrero Van of Mando ¿Viste? Y ella me dijo Que era un Echu Por eso digo yo Que es un Echu Bueno La cosa Que me cagué toda Y salí del cagando Cagando Salí del cementerio A la camioneta De ella Digo Nunca más Voy con vos Al cementerio Estela Le digo Porque yo No puedo creer Lo que vi A mí O sea Que nadie lo veía Solo yo Y ella Nada más Y yo digo ¿Qué mierda? Hizo este tipo ¿Qué tal cómo andan? 9 de la noche 17 minutos Vivo y directo En este viernes 10 de marzo Del 2023 Vamos en vivo Hasta las 12 de la noche Con historias reales Para hablar conmigo en vivo Ya podés marcar El 4 535 4204 El directo de la pop 011 4535 4204 Llamame Déjame tu nombre Un título de tu historia Te llamamos a vos Y contás Tu evento Sobrenatural Puede ser paranormal Algo místico Una puerta espiritual Que se abrió en tu vida Un suceso Un suceso Misterioso Inexplicable Todo tiene lugar acá En nuestro ritual En la pop 4535 4204 Pero también abrimos Pero también abrimos el Whatsapp Paranormal 1127841073 No es el Whatsapp No es el Whatsapp de la pop Es el Whatsapp Paranormal 1127841073 Grabas un audio Un par de minutos Contás Tu experiencia paranormal O la escribís Y yo la leo al aire 1127841073 También podés escribir La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al Whatsapp Paranormal 1127841073 Jesús Estás en vivo Hola buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo se va? Bien Bienvenido Te escuchamos Muy bien Y yo la historia Que quería contar Era una vez Que trabajaba En el corte de Pompeya Trabajaba Haciendo noche Limpieza Ajá Y estamos con Un compañero Estamos compactando cartones Y de suelo Escucho que me llaman Que había como Un baño a la vuelta Así voy a ver No había nadie Y le digo A mi compañero ¿Me escuchaste vos? Sí Escuché que te llamaron Bueno Sigamos compactando Cartones Y de suelo Escuchamos que Que dicen Que lo llaman a él Y me vuelven A llamar a mí Y ahí fuimos Los dos Fuimos a ver Y no No había nadie Fuimos a ver Los dos chicos Y cada uno estaba En su fuente de trabajo Pero había pasado Algo ahí Y no sé Era como Muy penebroso Ese lugar Claro Coto de Pompeya Coto de Pompeya ¿En qué año fue esto? Eso habrá sido En el 2008 2009 Bien Bien Bueno Jesús Gracias por tu historia Muchísimas gracias a ustedes Y saludos a Marte A Fer Y a mis hijas Un abrazo Dale Gracias loco Un abrazo Chau chau 9 y 20 de la noche Romina Carballo La Mona en vivo Hola Mona Buenas noches Hola Héctor Hola Paranormales Muy buenas noches A todos Y hoy es noticia Nuevamente La conexión paranormal Y los famosos Estuvimos hablando Hace muy poco De la situación De la cantante Argentina Ángela Leyva Hoy vamos a hablar De Sara Ferguson Ella revela Su experiencia Paranormal Que tiene que ver Con un castillo La reina Isabel II Forma parte De la historia De Inglaterra Y sigue muy presente En los corazones Británicos Parece que su espíritu Está haciendo De las suyas En el castillo De Windsor Donde vivió Los últimos años Esto lo ha contado La propia Sara Ferguson En una revista Estadounidense Es un tema Realmente Que los tiene A todos en vilo A nivel internacional En muchas partes Del mundo Se está hablando De este tema La ex mujer Del príncipe Andrés Que se hizo cargo Junto a él De los dos perros De la soberana De la reina Cuando ella murió Parece que ellos También Perciben Los sucesos Extraños Y esa atmósfera Paranormal Aparentemente Los perros lloran Cuando aparece El espíritu De la reina Y por supuesto Este tema Causa sensación Porque ellos Son íconos Nacionales Entonces Es un tema Que tiene A toda la prensa Atrás Para ver De qué se trata Obviamente Ellos aseguran Que el espíritu De la reina No se ha ido Y que sigue Asustándolos Allí A todo el que pase Porque no solo Se hablan De fenómenos Paranormales No solo Lo comenta Sara Ferguson También La madre De las princesas Eugenia Y Beatriz Que han declarado Que Isabel Segunda Era su Ídolo Absoluto Y que ella Ha decidido No irse De ese plano No quiere Abandonar De alguna manera Su reinado ¿Será cierto? Bueno Imaginate Que es tendencia En varias partes Del mundo Cada vez se toma Mucho más en serio Todo lo paranormal Contanos ¿Qué te parece Esta noticia En el 11 27 84 1073 Gracias Mona 9 con 23 4 535 42 04 Es el directo De la radio 011 453 542 04 El whatsapp 11 27 84 1073 Ariel Estás en vivo Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches Bien Bienvenido Te escuchamos Bueno Nada Escuchando el programa Siempre que lo escucho Me parecen Fantásticas Las cosas Las experiencias Que va a tener la gente Y bueno Inentendibles Y me pasó Me pasó Me pasó Un par de veces O sea Qué digo O sea Me pasó Voy a la facultad Normalmente Y llegando Para acá Me aparece Adelante Digamos Del auto Tengo como Una visión No es una visión Veo algo Que va cruzando La calle Y algo Que no era un gato Que no era un perro Que no era una rata Digo ¿Qué es eso? Iba espacito Para cuando me iba despierto Digo Era cansancio Bueno Los primeros Llegando a casa Era como Un rectángulo negro Que no No sé explicar Era un rectángulo Oscuro Que no caminaba Tampoco tenía pierna Era un rectángulo Así como te lo cuento Era un rectángulo Y bueno Cruzó la calle Despacito Despacito Yo iba cada vez más Frenando con el auto Y a ver qué era No entendía qué era Y se metió En una vereda Que tenía pastos altos Se movieron los pastos Llegué hasta ahí Hasta el lado Del pasto alto De la casa De la vereda Y no pude visualizar nada O sea Hablando con gente Que sabe el tema Me dijeron que era Un elemental Pero bueno Fuera de eso Eso fue algo que vi Hace poco No hace mucho Lo normal que pasa En mi casa Son Movimientos De Lo normal Movimientos de sillas Movimientos de puertas Se abren Se cierran Me pasó Un verano Hace no mucho Mis viejos Se habían ido De vacaciones Y yo quedé Al cuidado de la casa Cuando tengo un perro Y un ovejero alemán Bueno Y me quedo Durmiendo ahí Y escucho ruidos En la cocina Que yo Cacita Ruidos No sé De cucharitas Que yo Digo bueno Si no alguien Los perros Nada No se movían No se inmutaban Entonces bajo Bajo el primer piso Bajo la planta No había nada Toda la casa oscura Una oscuridad total Bueno Camino Miro todo Escucho arriba Vuelvo O sea Escucho El placar Y bueno Se abrió el placar La puerta del placar Se siente cuando corre Digo Habrá venido No sé Mi hermana Porque tengo mi hermana Digo Que a veces iba Que yo iba ¿Será que está mi hermana Arriba? Bueno Vuelvo el recorro Todo de acá Y nada Nada en la habitación De mi hermana Nada en la otra habitación Nada en la otra habitación O sea Recorrí la casa Y es lo cotidiano Que se escuchan ruidos De todo tipo Se mueven cosas Se siente que se mueven muebles Estás arriba Te escucha abajo Estás abajo Pero es una casa Una casa Una casa Claro, claro De ruidos Los cotidianos Que a veces vienen amigos Y Podemos Viste Le digo Le digo acá Y algo Le digo en esta casa Digo Si se quedan en silencio Van a escuchar ruidos Y un día nos quedamos En silencio Estamos viendo en la peli Se quedan en silencio Un ratito ¡Bum! También se escuchó el ruido Y nada Se asustaron todos Se asustan Por como lo contás Me doy cuenta Que no te da miedo Me acostumbré Mira La verdad Ahora me acostumbré Te juro que me acostumbré Y escucha esto Si querés Escuchá A ver Más Digamos Como tenebroso Yo ahora tengo un bebé De un año y pico Y bueno Trabajo todo el día Entonces contraté una niñera Y la niñera me dijo Ariel Me dice En el oído El bebé hablando con alguien Pero no hay nada En la pared Me dice O sea Eso Y bueno No te puedo contar más nada Porque pasan cosas Gracias Ariel Gracias querido Gracias por contar tus historias Sí, sí Son cosas que pasan Despertarme cotidianamente A las 3 de la mañana No sé Como una religión No sé por qué me despierto Pero Escuchar puertas Escuchar que se caen La tapa del baño Que se No sé Todo tipo de ruido Es una casa que para mí Algo pasó Pero bueno No sé No tengo historia de esta casa Gracias por contarlo Te mando un abrazo Dale, buenísimo Dale Chau, hasta la próxima Estamos en vivo a las 9 y 28 Acordate que este programa Y todos Los programas de la noche paranormal Yo lo subo a mi canal de YouTube Arroba trasnoche paranormal Arroba trasnoche paranormal Ahí podés hacer maratón del programa De las historias centrales Y ver el mano a mano paranormal Mañana sábado estrenamos el episodio 5 Con Samantha Domínguez Vamos a hablar de registros akashicos Podés ahora ponerte en espera En el episodio Arroba trasnoche paranormal Mi canal de YouTube Arroba trasnoche paranormal Muchas veces se habló De las luces en el campo La luz mala La luz que quizá para algunos Tiene un sentido De seres de otro mundo De ovnis Pero también aquellos Que hablan de cementerios De almas en pena La luz de campo Un testimonio más En la noche paranormal Buenas noches Sector Te habla Mariano de Tigre Te quería contar la historia De cuando íbamos de pesca Hace Calculamos un año y medio atrás Íbamos todos los fines de semana Largo y los fines de semana A pescar Bueno la cuestión es que Nosotros íbamos a Entre Ríos Ahí a Paranacito Íbamos a A Guareguay Íbamos a pescar Solíamos ir a pescar siempre La historia es que No es una historia Es un hecho real Íbamos a pescar Una noche de esas Sin luna Estábamos una noche sin luna A la orilla del río Estábamos Habíamos hecho una fogata Arrancamos la noche Ya estaba tirando lo oscuro Estaba escondiendo el sol Y Siempre En los campos Siempre se cuenta Que pasan historias Cosas feas Cosas de campo La historia de campo Siempre te atemorizan un poco Bueno la cuestión es que Estábamos pescando Eso de las 2 o 3 de la mañana De atrás de nosotros Estabamos pescando la orilla del río Estábamos todos juntos Menos uno Que estaba a lo lejos Calculamos A 100 metros Estaba a lo lejos A más o menos 100 metros Lo veíamos Porque en ese tiempo Bueno En ese tiempo Tenía el teléfono El Nokia 1100 Lo sigue teniendo Que alumbrada con la linterna Que tiene una linterna Espectacular Y de allá Y de allá no Hacía luces Y de golpe Corrazo Deja de hacer luces Porque nos guiábamos Por las luces Donde estábamos cada uno No teníamos luna No teníamos nada De atrás de nosotros Aparece una luz Pero una luz Inmensa Esa luz que parece Un reflector Que era chico Una iluminación De estadio Que era chico también Apareció una luz Que de atrás de nosotros Y empezó a soplar el viento Empezó a soplar el viento Y de golpe Corrazo Desapareció la luz La cuestión Que nosotros no sabíamos Estábamos en medio De la nada No sabíamos Qué pasó Los cinco que estábamos Porque fuimos en el auto Fuimos cinco No sabemos qué pasó Ni qué fue Los vecinos del pueblo Ninguno vio nada Ninguno se enteró de nada Pero dicen que ahí Suele pasar seguido La luz esa Y con el viento Y desaparece de golpe Corrazo Y nos quedamos impresionados Y de los 100 turistas Que van a pescar En el mes A uno o dos Les suele pasar Bueno esa es la historia No sé qué será Ni tampoco Le tuvimos miedo Porque seguimos pescando No nos hizo nada malo Ni tampoco No nos hizo nada bueno Esa fue la historia Héctor Te agradezco Gracias loco Hola Héctor Lamona Soy Verónica Soy policía Trabajo en Lomas de Zamora Siempre en el móvil Te escuchamos Mientras recorremos Una de esas noches Escuchando la radio Había interferencia Las balizas y sirenas Se activaron solas Se apagó el móvil después Y se volvió a encender al tiempo Esto es real Siempre pasa Cuando recorremos El perímetro del cementerio Hola Héctor ¿Cómo estás? Quería contarte Que una vez Estábamos con mi hermano Yo acostado por dormir Empezamos a escuchar A lo lejos Como que Alguien lloraba O alguien Gritaba a lo lejos Después otro día Mi hermano Estaba Con mi tío Y empiezan a escuchar De vuelto Ese llanto Dijeron que era la llorona Que andaba por ahí Yo no quería creer Hasta que mi tío Y mi tía Me contaron Que algunas noches De soledad Ella andaba cerca De casa Saludos desde Mendoza Un beso grande Saludos Mi hija tenía un año Por las noches Lloraba Siempre señalaba Un espacio Entre la pared Y el techo De la habitación Ella a todos Los bichos Hormigas Arañas Les decía Tec Como un sonido Mientras miraba Lloraba Decía Tec Tec Se tapaba la carita Yo prendía la luz Y le mostraba Que no había nada Pero ella Si lo veía Sus ojitos Me mostraban Que miraba Y tenía miedo Llamé a mi mamá Fue a las 3 de la mañana Le pedí que le pidiera A Dios Para que ella Pudiera dormir Con el tiempo Nos dimos cuenta Que ella veía Pero no bichos Veía seres queridos Que por la noche Venían a saludar Gracias Héctor Esta historia Es real Hola ¿Cómo les va Paranormales? Soy Sebastián Tengo 20 años Cuando tenía 6 Me pasaba Que estaba En la pieza De mi madre Jugando con Mi hermana Sofi La cuestión Es que Mi mamá Me vio jugando Con alguien Y me preguntaba Qué estaba haciendo A lo que yo Le contesté Jugando con Sofi Obviamente Pero ella Me dice Que estaba En el baño Cuando vuelvo No estaba más Además No había Ninguna hermana Ni ninguna Sofía Amiga mía Ni en el barrio Salí corriendo A abrazar a mi madre Hoy a la distancia Me dio cuenta Que era Alguna Amiga de otro plano Abrazo Gracias 9 con 34 Para hablar en vivo 4 535 4204 El directo de la radio 011 4 535 42 04 Quieres mandar un whatsapp 11 27 84 1073 Escribí la palabra Vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27 84 1073 Tengo instagram también Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ahí podés reportarte En qué lugar Estás Escuchando la radio Este super viernes Con un calor de locos A esta hora 9 y 35 La térmica 30 grados 3 En la ciudad de Buenos Aires 11 27 84 1073 Le voy a pedir a Mauro Campagnolo Un testimonio De alguien que escucha Una voz que le pide Llévame al cementerio Porque a veces Lo que ocurre Es que podemos conectarnos Con los que ya no están Y el pedido O el mensaje lastimero Tiene que ver con Invitar a la gente Que está en este plano A que pase al otro Claro No está bien eso Y lo que hay que preguntarse Es si efectivamente Estamos conectados Con alguien Que murió Con un ser querido Desencarnado O con una fuerza De la oscuridad Que se hace pasar Por esa persona Que conocimos Llévame Al cementerio Escucha Hola soy Johnny Esto pasó hace mucho Mucho tiempo En una provincia De Perú Este yo hacía Servicio de taxi Y agarra Me sube Un pasajero Pero en lo cual Yo no lo vi A la persona Físicamente Solamente vi Que Como acostumbraban Utilizar sombrero Allá en esa provincia Subió Me dijo Llévame al cementerio Y como En ese lugar Cuando me decían Llévame al cementerio Y yo les acercaba Hacia el cementerio Y cuando iban llegando Al cementerio Los pasajeros Me iban diciendo Bueno Déjame A la esquina O pasando El cementerio O siempre así Y ese tipo Me dijo Llévame al cementerio Bueno Y cuando yo iba Llegando hacia el cementerio No Este No me decía nada Ya cuando yo estaba Cerca la puerta Al cementerio Tampoco me decía Donde iba a bajar Y en eso Yo volteo Para preguntarle Al señor Señor Donde 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 se queda Y cuando volteo No había nadie En la parte Este Posterior Del asiento Y Y en eso Yo me quedo asustado Pero si en ningún momento Había parado Para que Para que baje Y cuando Doy la vuelta Hacia adelante Veo la puerta A la entrada Del cementerio Veo un señor Grande Este Caminando así Por encima De Así por el aire Y con el sombrero Así entrando Hacia el cementerio Y bueno Yo me quedé Impactado Casi una semana Sin poder Hablar Luego cuando Recién pude hablar Empecé a contar Esa historia Y bueno Esa historia Quería compartir Con ustedes 9 con 38 Estamos en vivo La Tota Santillán Conductor De tele Amigo de Rodrigo Bueno No se está Escuchando A ver Que dice El programa Es una bomba Aguante Héctor Querido Bueno Un abrazo Tota querido Gracias Si estás Escuchando Ahora A mí me gustaría Que en algún momento La Tota Cuente Públicamente Algo que yo sé Que vivió Con la figura De Rodrigo Rodrigo Bueno El potro Después de muerto Yo sé Que tuvo Alguna revelación O se le apareció Entre otras personas A la Tota Bueno Tota querido Si estás escuchando Me encantaría Que te animes A contar eso En la noche paranormal Hoy hay Historia Central Retro Suban el volumen Porque Este es Un adelanto Y está ahí La historia real De El diablo De carnaval El diablo Encabeza Los carnavales De la comparsa Y es obligación Que sea alegre Durante el carnaval No hay diablos Tristes Ni diablos dormidos Si diablos Machados Y diablos Sueltos El diablo Contagia La alegría Y la tentación Al hombre También a la mujer Y en los nueve días Y las nueve noches Casi no duerme Casi no duerme El carnaval Del norte argentino Al igual que el de otras culturas También implica una ruptura Un quiebre en la vida cotidiana Un tiempo tenido por las excepciones En el que Las noches se vuelven días Y viceversa Según la expresión De sus protagonistas El orden también es novedoso Ya que al liberarse De la faena habitual La gente Puede permitirse La más prolongada permanencia posible Dentro del espacio de fiesta Ya sea marchando Cantando Jugando Bebiendo Bailando Bailando O encontrándose con el diablo El diablo de carnaval Contada en primera persona Me llamo Jorge Y esto que voy a compartir ahora Es algo que difícilmente voy a olvidar Aún Cuando ya ha pasado más de una década El recuerdo sigue latente Soy policía de profesión A finales de 2003 Me tocó como destino Una joven dependencia Que se había erigido hace poco En las inmediaciones De la Villa del Sol En Salta Debo aclarar que la zona Tanto Villa del Sol Como 20 de Junio Son lugares muy alejados Hasta el día de hoy Los carnavales de Salta Son uno de los más lindos De todo el país Recuerdo como si fuera hoy Cuando estuve acompañando A unos muchachos De una comparsa Que estaban ensayando En un lugar alejado Donde justamente Estaban haciendo Unas refacciones Habían enviado Una directiva Para desmantelar Los altos hornos Unas maquinarias Para lograr Altas temperaturas Que funcionaban ahí Pará, pará, pará Solo un adelanto Pará un cacho, Mauro Pará, pará Estamos en vivo 9 y 41 Recién empezó el programa Y bueno, loco Me hacés lo mismo Me dejás remaní Recatás Bueno, ñani Pará un poco Quedate con nosotros Nos vamos hasta las 12 De la noche en vivo En este super viernes 10 de marzo La noche paranormal Quedate Y si querés salir al aire 4-535-4204 4-535-4204 El WhatsApp paranormal 11-27-84-1073 La palabra vivo La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11-27-84-1073 Está Mauro Campañón En la puesta al aire De Pop Radio Bienvenido a la Argentina Mauro Qué raro que hoy no tuviste un curro Está Macarena Ruiz En la producción Iván Cano Escuchás La noche paranormal Hector Hector Moná Equipo Buenas noches Bueno, mi historia se llama El Doppelganger Hace unos años atrás Trabajaba en Avellaneda En un depósito Para una empresa de cable Y los guardias de seguridad Siempre decían A la noche Que ellos se encarraban En la garita Porque no querían salir Hacer la recorrida Porque se escuchaban Ruidos del puente grúa De los autoelevadores Como que se encendían O que hacían la chicharra Cuando hacen marcha atrás Se escuchaban muchos ruidos Una vez yo trabajando Buscando unos materiales Que tenía que retirar Con un autoelevador Tenía que correr Algunas cosas Estaban en el camino Así que me tuve que bajar El autoelevador Para poder ir a correrlo Cuando me doy vuelta Veo que había un compañero mío Sentado en el autoelevador Mirándome con una sonrisa Muy, muy extraña Y diabólica Y mirándome fijo Y yo dije Uy, este me va a sacar El autoelevador Con lo que me costó conseguirlo Cuando voy Y me acerco No había nadie Deja de estar cansado Me di la vuelta Fui a buscar A seguir corriendo Esos materiales Que estaban en el camino Como para poder Trabajar Me giro Y veo que otra vez Está mi compañero O lo que creía Que era mi compañero Parado al lado Del autoelevador Y en una actitud Como desafiante Mirándome fijo Y los hombros A la altura De las orejas Más o menos Como en una posición Así de De amenazante Como queriendo pelear Yo corro Hacia donde está Y no había nada Cuando llegué Esto lo hablé con él Cuando lo vi Me dijo Yo estuve acá Trabajando En este sector Nunca fui para tu sector O casualidad Que Cuando comento esto Otro muchacho Me escucha Y me dice Sabes que El otro día Yo te vi Que pasaste para allá Para adelante Caminando Y te veías raro Te veías muy raro Estabas como enojado Y te dije algo Te voy a saludar Y no me mini Me miraste Y yo estaba En la otra punta Bueno Esto pasó En un depósito Como dije En Avellaneda Hace unos años Atrás Investigando Bueno Encontramos Con otro compañero Esto del doppelganger El doble Fantasmagórico Que tiene uno Que es bastante Bastante malo Pero bueno Son estas cositas Que pasaron Algunas veces Unos años atrás 11 2784 1073 Hola chicos ¿Cómo están? Soy Mari de Billingwood Estaba escuchando Del programa Marte 7 Que yo lo veo Repetido Al otro día Subido en Youtube El bebé Que lloraba Esa criatura Está atrapada En su cuerpo Y está poseída O investiguen Averigüen Cuando un demonio Se te mete En el cuerpo La persona Queda atrapada El chico Está pidiendo auxilio Habla con una voz Diciendo Mami Y después Los gritos Son horrorosos Se me pararon Todos los pelos De punta Igual que Lo del baby call Era la respiración De algo demoníaco Un espanto Esos audios Fueron un espanto Después Les voy a contar También Que mi hija Había comprado Un teléfono nuevo Hace unos años Y ella estaba sola En casa Y se puso a grabar En la cama Ella puso a grabar Para probar La calidad De la grabación Del teléfono Y se puso a cantar Y en esos segundos Que empezó La grabación Hasta que se escuchó La voz de ella Se escucha La voz de un hombre Al lado de ella Que decía Es una persona Como que le estaba Diciendo a otro Es una persona Bueno En ese cuarto Se escuchaban Muchos ruidos Antes Después es como Que oré Una noche Yo creo que Se los conté Bueno Después no pasó Más nada Lástima Lamento Tanto Que ella tuvo Tanto miedo Que borró La grabación Me dio mucha Bronca Que la borrara Porque era algo Bueno Después nunca se me ocurrió Volver a grabar Porque si escucho Más cosas Te empezás A perseguir Yo sé Que en esta casa Hay cosas Y hubo Presencias De mi padrastro Después de muerto Y de mi mamá Se los escuchó Y se los vio Entonces yo creo Chicos Que en esta casa Había algo Ahora ya no Está medio tranquilo Pero que En esta casa Han pasado muchas cosas Y no quiero Poner a grabar Porque sinceramente No tengo ganas De perseguirme Después Porque yo no vivo sola Vivo con mi pareja Y él sí Siente miedo Ponele No puede Bañarse Con la puerta abierta Aunque nosotros Los dos vivimos solos En esta casa Porque justo está La puerta donde dormía Mi mamá y mi padrastro Enfrente Y es como que Él siente Como que lo miran De ahí Se siente una presencia En esa habitación Así que bueno Tiene que cerrar La puerta del baño Para bañarse Aunque esté solo En la casa Porque se persigue Así que no quiero grabar Para que después Nos tengamos que mudar Bueno El programa está fabuloso Como siempre Hola Héctor Aquí desde Salta Capital Quería consultarles Antonio Lacera Sobre un tema Tuve una suegra Que falleció En vida Me Me quería muchísimo Pasábamos Lindos momentos Hasta que Se enteró Que yo Engañaba a su hija Desde ese momento Se pudrió todo Me odió mal Me empezó a ir mal Yo también tuve Momentos de odio Con ella Pero falleció Y yo no pude Pedirle disculpas Hasta el día de hoy Siento que Ella enojada Viene a buscarme Siento que a la noche Me tiran de los pies Y ella estaba Tan enojada Conmigo Que calculo Que no me deja Descansar en paz Creo que es mi karma Muy buena La radio Fer del Norte Saludos Saludos Fer Buena pregunta Para abrir el consultorio Con él Que es parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis El mago blanco Escritor Conferencista Y mucho más El maestro Antonio Lacera Estás en vivo En este viernes Hola Antonio Muy muy buenas noches Héctor Muy bien Estaba escuchando Atentamente Todos estos últimos mensajes Muy interesantes El anterior Sí Es típicamente Lo que En parapsicología Se llamaban Psicofonías Esto comenzó A ser investigado Allá por los años 60 Cuando estaban Los primeros grabadores Grabadores de Cinta Enormes Hubo un investigador Alemán Frédéric Jürgenson Que Cuando Los primeros Grabadores Que llevaban Pilas Y se podían dejar En un cementerio Se podían dejar En un bosque Y él Advirtió Tal como lo dice Nuestro oyente Que aparecían Voces Que decían Soy humano Estoy aquí Casi coincidiendo Con lo que dice Nuestro oyente Pero claro En lugares Donde no había Ningún ser humano Ahí fue el comienzo De la investigación Ya A través de aparatos Que podían grabar Y que detectaban Cosas que Los cinco sentidos No captan Dice Antonio Laceras Y está en vivo Con nosotros Antes de abrir El consultorio Antonio ¿Cómo hacen Para escribirte A vos? Hoy los voy a invitar Especialmente A que visiten Mi página web Antoniolaceras.com Porque ya Está anunciado Mi nuevo libro Que apareció Hace tres días Que bueno Felicitaciones Si que se titula Es un poco agresivo El título Porque es Atrévete A vivir en plenitud Me encantó Si visitan Antoniolaceras.com Abren Ahí lo van a ver Están todos los datos Y bueno Para el que quiera Tener el libro Ahí está toda la explicación También Bueno Atrévete a vivir en plenitud Te digo Llame Es una gran invitación Si Y hay que animarse ¿No? También a eso Es que es lo que pretendo decir Porque llegan tantos consultas A mi whatsapp A las redes sociales Es que me pasa esto Que me pasa Así Si Bueno Lo perdimos Paranormal Está ahí Ahora lo reconectamos 11 27 84 1073 Tengo más historias Mientras tanto Hola Héctor Algo similar al audio Que ponían el otro día Me ocurrió el 5 de diciembre De 2013 12 de la noche Suena el teléfono De línea de mi casa Todos dormíamos Suena el teléfono Y generó alerta Salté de la cama Para llegar al living Y atender Del otro lado de la línea Alguien me escuchaba Sin responderme Hola ¿Quién es? Preguntaba Y una respiración pausada Un jadeo La noche siguiente Otra vez lo mismo Me levanté enojada Suponiendo que era un gracioso Que nos estaba tomando el pelo Cuando atendí otra vez Un silencio y respiración Seguido de un llanto desgarrador Era mi hermana Para contarme Que acababa de morir mi papá Nunca más Volvió a sonar el teléfono Mi pregunta es ¿Quién me llamó? 24 horas antes Bueno Otro fenómeno Ya está Antonio Se lo voy a preguntar a él Otro fenómeno Que es Bastante recurrente Antonio ¿Te reconectamos? Claro que sí Siempre nos reconectamos Sí señor No va a ser tan simple Que nos separen No, no, no Este Sí Ahí tenés también Un caso típicamente Parapsicológico A través de un instrumento técnico Como el teléfono Y la persona nos puede decir ¿Pero cómo puede haber ocurrido esto antes? Bueno Ahí está Lo parapsicológico Y sobre todo Esa posibilidad Que es Dentro de lo extrasensorial Lo que llamamos La precognición El conocimiento cierto De un hecho futuro Que no puede ser obtenido Por deducción Por razonamiento Por inferencia lógica A conocer algo Que va a pasar Antes que se manifieste Y suceda Sí Es Antonio Laceras Abrimos el consultorio 11 27841073 Hola, ¿qué tal? Buenas noches Mis mensajes para Antonio Laceras Quería saber Y consultarle Hoy tuve demasiada mala suerte Si puede ser Que me hayan hecho Un trabajo de brujería O algo por el estilo Porque la verdad Me pasaron cosas muy feas hoy Bueno, Antonio La respuesta Sí puede ser Y nuestro oyente Utiliza un término Que dice Hoy tuve bastante mala suerte Yo vuelvo a decirles No existe la mala suerte Ni la buena suerte Busquen en Google Un trabajo mío Que está publicado En varios medios La mala suerte No existe Ni tampoco La buena suerte La suerte llama A la puerta Del que está preparado Pero Cuando Como dice nuestro oyente Hoy he tenido Excesiva mala suerte En realidad Lo que está diciendo Es Hoy no he podido Concretar Mis deseos positivos De vida Hoy los proyectos Que tenía No salieron ¿Por qué puede ser? Y una de las causas Por las que puede ser Es que esté siendo Víctima inocente De una brujería De un maleficio De una magia negra Por supuesto Claro que sí Más preguntas En el 11 2784 1073 Hola Héctor Buenas noches Como todas las noches Escuchándolos Desde Neuquén Héctor Es una Algo que se me recurre Ahora Para que le puedas Preguntar al doctor Laceras Cuando esté Sobre este Si es mito O realidad Sobre el club De los 27 De todas Estas grandes estrellas Que murieron A esa edad Si él tiene alguna Explicación Con el tema Del número 7 ¿Por qué a los 27? O era un ritmo De vida Que alcanzaban A ese En esos tiempos Llegaban hasta ahí Después de tantos Excesos Escuchándote Fiel Héctor Saludos Bueno Buenísima pregunta ¿No Antonio? Muy buena Primero Efectivamente Si vos llevas Una vida Llamémosle Un tanto desordenada Tu expectativa De permanecer En este plano Elimitada Ahora ¿Por qué El número 27? No tenemos Una respuesta Definitiva Pero si Algunos hechos Curiosos Primero La terminación 7 7 es el primer Número perfecto Que es la integración De 3 Que es el espíritu Más 4 Que es la materia Pero a su vez 7 más 2 Es 9 3 veces 3 Que es el espíritu Entonces Es un número Cargado De simbolismo Esotérico No obstante Como digo siempre No hay que generalizar Habría que ver Cada una De estas personas Que desencarnó A los 27 años Toda su historia Para poder Determinar Si hay Una influencia De tipo esotérica Bien 10 de la noche Y un minuto 11 27 84 1073 Buenas noches Paranormal Esta es una consulta Para el doctor Laseras Resulta que Hace 7 años Faseció mi suegra En la casa Que es la casa Que nosotros Con mi esposa Después compramos Y ella fallece En su habitación Que bueno Este Cuando Nosotros Adquirimos la casa Trajimos a una persona Para que haga una limpieza Espiritual Bueno Me dijo Que la casa Estaba como cargada Y todo bien Nos fuimos a vivir Y nunca pasó Absolutamente nada Fuera de lo De lo normal Mi esposa Queda embarazada Y la habitación Donde mi suegra Había fallecido La Acondicionamos Para hacer La habitación De mi hija Todo normal Este Hasta hace Un par de semanas Que Mi hija No quiere entrar A su habitación Mi hija Ya tiene cuatro años Ya habla Y ella Quiere dormir Con nosotros Y ya no quiere dormir Sola Ella venía Durmiendo En su habitación Sola Pero no quiere ir Porque dice Que está el fantasma Y todo el tiempo El fantasma El fantasma Y Lo que Me gustaría saber Si es que Una vez que se realiza La limpieza El espíritu Del desencarnado Puede volver O es que Nunca se fue Es lo que Me gustaría saber Si el profesor Laceras Me lo puede contestar Muchas gracias Soy Matías De Gran Bor Gracias Matías Primero quiero felicitar A todos los oyentes Muy buenas preguntas Hoy Antonio Sí, sí, sí Claro Y esta es muy amplia Cuatro años Dijo que tiene su hija Como digo siempre Primero Ya consultaron Al médico pediatra Porque esto puede tener Alguna connotación De tipo psicológico Claro Así que primero Eso Siempre Primero eso Pero El chico dice Que ve un fantasma El chico Sí, sí Primero el médico pediatra Ahora Hecha esta aclaración Respuestas para nuestro oyente Cuando él dice ¿Puede el espíritu De un desencarnado Venir? Yo insisto Y lo voy a hacer Una vez más Cuando los desencarnados Se manifiestan En este plano Nunca es para agredir Nunca es para asustar Estamos acostumbrados A eso Porque Todas las películas Todas las novelas Que tienen que ver Con estas cosas Siempre es Que el espíritu Del muerto Viene para embromar Para perjudicar Para dañar Eso es bien humano De este plano Bien humano De este plano No del plano Del que ha desencarnado Cuando el desencarnado Se manifiesta Es para ayudar Nunca es para asustar Para dar algún dato Que uno necesita Para darte un empujón Para concretar algo Que te va a hacer bien Así que A la pregunta De nuestro oyente Puede ser Que el espíritu Nunca se haya ido Puede ser Que esté aquí Pero no El espíritu Se fue O como se llame El ente Como lo quieran llamar Porque ya está En otro plano No es que se queda acá Ahora ¿Puede Alguien estar Sobre todo Los chicos Están percibiendo Algo Algo negativo Si puede ser Pero primero Descartemos Los aspectos Médicos Psicológicos Y después Pasemos A los paranormales Cuando estábamos Conectándote En la Mona Leyó un mensaje De una oyente Que decía Que había fallecido Un ser querido Que cuando murió Ella estaba En mala relación Con la persona Creo que hablaba De su suegra Si Y quiero tomarlo Como un caso Un oyente De Salta De Salta Bueno Quiero tomarlo Como un caso Testigo Con estos dos Ejemplos La persona Que desencarnó Estaba enojada Con nosotros Esa persona Murió Y no nos perdonó O viceversa Esa persona Murió Y fuimos nosotros Quienes no perdonamos Por algún motivo Por algún suceso A esa persona Luego de muerta La persona Nosotros sentimos Que hay una especie De reproche espiritual Como contaba la oyente Sentía que le tiraban De las piernas Claro Ahora te quiero hacer Dos preguntas en una La primera es Si efectivamente Esto puede llegar a pasar En función de un enojo Que siga existiendo Más allá de la muerte Física Y por otro lado Cómo reconciliarse Con el que ya no está Que esta es la gran culpa De mucha gente Que nos puede estar escuchando Bueno Justamente Yo escuché El mensaje Del oyente Que contó la mona A mí me cierra Perfectamente Como una cuestión Psicológica Yo digo Que mi suegra Estaba Enojada Conmigo Porque yo le fui Infiel Con Hice esto Y lo otro Y entonces La persona Desencarna Entonces yo me quedo Con la culpa Yo me quedo Con que actúe mal Yo me quedo Que tengo que ir A psicólogo Dejemos de Embromar Con el desencarnado Yo tengo El problema A la inversa Bueno pero yo hubiera Querido Disculparme Perdonar Y yo lo hice Y yo lo hice Y la persona Ya desencarnó El problema Es mío Dejemos de poner Esto es lo que hay que entender Dejemos de poner Situaciones Que son de nosotros Los encarnados En términos En términos Del desencarnado El desencarnado Está en una vida Trascendente Está en algo Superior Entonces No está Atento A si yo hice Tal cosita Tal otra Está en algo Superior Yo quisiera Hacer la comparación El día Que yo me recibo Me dan el diploma Ya la verdad No me acuerdo más De aquellos Con los que di materias De primer año No estoy atentos A ellos Porque ahora quiero Estar con los graduados Esto es lo mismo Entonces Estos ejemplos Que yo escuché Son todos ejemplos Donde el encarnado Nuestros oyentes Tienen un sentimiento De culpa Y ese sentimiento De culpa Lo tiene que resolver Uno con uno mismo O bien Como digo Siempre Pidiendo una ayuda Para eso está La psicología Claro Bueno Te digo Vamos a continuar El próximo martes Con otro consultorio Hay muchas preguntas Pueden seguir Mandando sus audios Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Te mando un saludo Maravilla Martínez Hoy estuve con él Antonio Grabando un Mano a mano Paranormal Que se va a estrenar La próxima semana Y obviamente Salió tu nombre En el medio Así que Si querés Podés mandarle Un saludo a él Que seguro Va a estar escuchando Pero cómo no le voy a dar un saludo A nuestro querido amigo Eso sí Me tendrían que haber dicho Que ustedes Si iban a grabar Yo los acompañaba No No salía nada Los acompañaba Pero es un momento Maravilloso Hablando de maravilla Maravilloso No puedo reunirnos los tres Pero te digo que puede ser Todavía con una cena Sí, claro Sí, claro Pelear en el Lunapark Y qué día va a pelear 21 de marzo 21 de marzo Casualmente El día del equinoccio Antonio Qué locura Hay que hacer un encuentro Antes que se vaya Lo hacemos Lo hacemos Lo vamos a hacer Antonio ¿Cómo te siguen a vos? Bueno, ya les dije En mi página web Antoniolaceras.com Antoniolaceras.com Los que necesiten Para una consulta personal Conmigo Algo ya directo Lo mejor es mi WhatsApp Que es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 Antonio Que tengas un super fin De nos escuchamos el martes Buen fin de semana Luminoso abrazo Un abrazo para todos Un abrazo para vos también El maestro Antonio Laceras en vivo En la noche paranormal 10 y 10 Estamos en vivo 4 535 4204 El directo de la pop Arroba Héctor Locutor Ok Si querés seguirme en Instagram Este programa Y todos los programas De la noche paranormal Yo los subo a mi canal De YouTube Arroba Tras noche paranormal Arroba Tras noche paranormal Puedes ir a suscribirte Ahora mismo Audio de WhatsApp 11 27 84 1 0 0 7 3 Ahora podés mandarlo O escribí la palabra vivo Al WhatsApp paranormal Y te llamamos 11 27 84 1 0 7 3 Un minuto y volvemos No te podés bajar del auto Porque querés saber Cómo termina la historia Esto es La noche paranormal Hasta la medianoche En 101 5 La pop Te escuchamos acá desde Córdoba Con mi novio Y la quería contarles La historia Compartir la historia Que le pasó hace ya dos años Nosotros somos de un pueblo Hay mucho campo Y cerros Y monte Una noche tuvimos una discusión Y él se fue a dar una vuelta Para despejarse en la moto En la que se mete Entre medio del monte Por calles que había Que conectaban barrios con ruta Se mete a dar una vuelta Una noche totalmente despejada de luna Y cuando iba En pleno viaje Siente un tropel Y como había muchos caballos sueltos En ese monte Pensó que era un caballo Frena para Porque no sabía bien De dónde venía el tropel Y tenía miedo Como iba en la moto De chocarlo Y tener un accidente Frena Y al frenar Se ilumina muy fuerte La luz del freno de atrás Así que Con esa luz Pudo ver Qué es lo que se sentía El tropel Que venía Del medio del monte Salta hasta la calle Y era Algo que no sabe explicar Si era No sabe explicar Qué es Puntualmente Él dijo Que era como Ver un oso polar Sin pelo Sin pelo Flaco Grande Alto Y su cara Era totalmente Chata Como un oso polar Con la cara Chata Pero sin pelo Él se asustó muchísimo Porque jamás en la vida Había visto algo así No es un animal Que haya por acá Normalmente Y cuando lo ve Se asusta Pero se queda inmóvil Cuando vio Que eso Que saltó Que venía corriendo Lo mira A él A él Le entra muchísimo miedo Y aceleró su moto Y se vino acá A pesar de que habíamos discutido Y todo Él llegó a casa temblando Llegó pálido Sin saber explicar Qué es lo que había sucedido Puntualmente Porque no encontraba Las palabras De lo extraño Que fue para él Hasta el día de hoy Le tiene mucha impresión A volver a ir por el monte En la moto Solo Cíos Muchas gracias Por pasar mi audio Muy buena su radio Hola Héctor Buenas noches Para el Programa Poc Paranormal Bueno Esa foto que envié Es una foto Que se sacó El fin de semana pasado La sacó mi hija El nene Que aparece en la foto Es mi nieto Como te reitero Se sacó El fin de semana pasado Yo soy camionero De la ciudad De Necochea Y bueno Somos muy familiaros Y Muy querendones Con Con la familia Con las mascotas Tenemos mascotas De hecho Que son Parte de la familia Ese perrito Que aparece en la foto Falleció Hace como seis meses Lo conoció Al bebé Conoció A Simón Que es el nene Que aparece en la foto El perrito Poncho Se llamaba Era el perrito De mi hijo El papá del nene Que aparece en la foto Y bueno Siempre 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 Está presente Siempre Es increíble Pero es real Hector Les mando un saludo 10 y 20 de la noche Sos amante Sos amante del sushi De la comida asiática De lo innovador Hamburginsas Hamburguesas de sushi Podés seguirlos en Arroba Hamburginsas Hay un descuento especial Mencionando a Radio Pop 15% de descuento También Podés escribirles al 15-23-53-29-69 Este aplauso es para Hamburginsas Gracias por la comida de hoy Los queremos chicos Espectacular Hamburguesas de sushi Gabriel Estás en vivo Hola Buenas noches Hola Buenas noches Héctor Gracias por estar ahí Te escuchamos No de nada Bueno Yo quería contar Un historio Que pasó Hace bastante Cuando yo Llego al secundario En este momento Tengo 34 años Así que Me pareció Segundo año De la escuela secundaria Mi viejo Ficionaba en el coro Mando a grabar Un coro Que cantaba En una iglesia En la localidad De Tanca Acá en la provincia De Córdoba ¿Me escuchás? Sí Ah Y bueno Le gustaba mucho Ser coro A mi papá Y bueno Lo mandó Él no podía ir Por tema de trabajo Mi viejo Y fue el amigo Y le grabó La cinta En esos grabadores De antes Que grababan Como de aire ¿Viste? Ajá Bueno Pasaron Varios días Y aparece este hombre En mi casa De vuelta Y mi viejo Estaba laburando En el taller Un taller mecánico De él Y le dice Mira Omar Que es mi papá Yo te grabé El coro Es más Sale una parte De la misa también Porque Como que no lo pudo Enganchar bien Pero del lado Pero del lado A Suena el coro Suena un poco De la misa Pero del lado B Suena otra cosa Y mi viejo Le dice ¿Pero qué suena? No, no Dice Vos es rara Dice Algo Como Como el demoniado Dice ¿Querés que me lo deje? O que me lo lleve Si vos querés Me lo llevo Lo tiro Como vos quieras No, mi viejo Mi viejo dice No, déjamelo En ese momento No sé que ahora Costó un cassette Pero bueno Mi viejo Se lo quiso quedar A todo esto Yo lo escucho Porque bueno Mi viejo me cuenta Que eso Yo lo escucho Y bueno Y era una voz Rara Una voz Como si fuera Endemoniada Y bueno Se escuchaban detrás Se escuchaban como Como mares Que se queman Gritos Cadenas Y cosas raras O sea Yo te estoy diciendo Cuando yo lo escuché En realidad Esto que pasó Fue en los 90 Yo lo escuché Cuando iba El segundo año De secundaria Pero esto sucedió O sea La misa fue grabada En los 90 No recuerdo Exactamente En los 90 No me acuerdo Bien Exactamente En los mensajes Pero sí Me acuerdo Que era un mensaje Para los cristianos Diciendo que Que bueno Que los creyentes Del demonio Van a vencer Sobre Creencias cristianas Sobre 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 la iglesia Católica Igual Se escuchaban voces Atrás En un momento Hablaban en un idioma Que no se entendía Se escuchaban Como que Alababan Al demonio En todo el lado B De casete No sé No sé No sé cuánto duraba Un lado B Pero era Era todo el lado B O sea No sé Si Desconozco Si era una hora Una hora Cuánto duraba La grabación Si era media En general Media hora Claro Media hora Media hora completa Mensaje Así Yo me acuerdo Que en el secundario Jodía un poco Con mis compañeros Porque les contaba Y no me creía Y los llevaba a mi casa Y los ponía que hacer Y bueno Ahí sí me creía Qué locura Gracias Gabriel Por contarlo No No De nada De nada Héctor Muchísimas gracias Un abrazo grande Uno más Un amigo más Que se suma al 4 535 4 4204 Hola Fernando ¿Estás ahí? Sí Hola ¿Cómo estás Barón? Bien Bienvenido Te escucho Es la primera vez Que escuché el programa Y me resulté Qué bueno Qué bueno Che Gracias Lo mío es Yo soy bombero Retirado de la ciudad Hace dos años Me retiré Estaba de destino En Cuartel Quinto Belgrano Y bueno Después de un tiepito Debido a las amenazas Que había de bombas La EMA No sé si ¿Te acordás? Sí Hicieron un destacamento En el predio O sea la memoria Ahora Hicieron un destacamento En donde está El polígono de tiro Que usaban Los muchachos Ahí de la armada Hicimos ahí El destacamento De bombeo Armamos todo Y éramos Tres turnos De 24 horas Cada uno Bueno Yo estaba a cargo De un turno Y bueno Empezaron a pasar Cosas raras Nosotros turnos Empezaron los días A decir que Se abrían las canillas Que el baño La puerta Se abría y se cerraba Por la madrugada Hasta ahí Y bueno Uno es escéptico Y nosotros nos reíamos Cuando hacíamos Los relevos a la mañana Que entrábamos nosotros Nosotros se iban Nos reíamos Porque Hasta que no te pasa No crees Y empezaron Los bomberos A tener sueños Y los ahogaban Entre cuatro personas Viste Que los estrangulaban Y se despertaban A los gritos Y bueno El otro día Cuando hacíamos los relevos Nos contaban Lo que había pasado Y nosotros nos reíamos Papá Papá Hasta que un día Pasó a mí Un día a la siesta Estábamos durmiendo A la siesta Porque hacemos 24 horas Y estaba durmiendo A la siesta yo Y De repente Me empiezo a ahogar Dormido ¿No? Me quería despertar Y no podía Abro los ojos Y veo cuatro personas A mi alrededor Ahogándome Con una almohada Estrangulándome Y empiezan los gritos A patear Para todos lados Y Para mí Yo estaba despierto Pero mis compañeros Al ver Sanejante de quilombo Que estaba haciendo yo Dormido Se sentaron Y empezaron a mirar ¿Viste? Y En eso Que ya no daba más Que me estaban oficiando Del todo Me despierto Me despierto Y veo a todos mis compañeros Sentados Y me dicen ¿Qué te pasó? Y me Me estaban abogando Cuatro chabones Le digo La verdad que No sé Le digo Era la siesta ¿Viste? Y bueno Me pasó a mí A las dos guardias Le pasó a otro Y nos juntamos un día Con los relevos Entradas y salientes A hablar del tema Porque ya era Muy seguido el tema Y a todos Nos pasaba lo mismo Eran cuatro tipos Que nos estrangulaban Mientras dormíamos Y a todos Y a todos nos pasó lo mismo Y a todos nos pasó lo mismo Hay bomberos Que no querían Volver mal Al destacamento Que se querían Quedan en el Forza Chau loco Una salud perfecta Y yo estaba En el gimnasio Entrenando Y me vine a buscar Ya cuando lo veo Le veo un color raro Raro Estaba como muy pálido Me dice Me siento mal Bueno pero podía Podía ser algo Él lo atribuía Al estómago Le decía Me tomé un vaso de leche Porque sentía una molestia Acá en el estómago Pero no se me pasa Y entonces Lo llamamos A nuestro médico De cabecera Martín Stern Que siempre nos salva Es un divino Y Martín le dice No te asustes Norberto Pero que zona es Y de paso Para que la gente También sepa en la casa La zona de la corbata Si es esa zona No te asustes Pero puede llegar A ser un infarto Así que andate Tomate un taxi No manejes Andate hasta El sanatorio No pero te parece Si hacerlo Y él no quería Y yo le dije Vamos Le insistí Le insistí Vamos vamos Y me lo llevé En medio de prepo Fuimos al sanatorio Güemes Le hacen un primer chequeo Y la enfermera Le dice Señor usted está perfecto Vuelvas a su casa No Nos estábamos volviendo Caminamos tres o cuatro pasos Y de pronto Se mete delante De nosotros dos Una mujer Muy joven Muy bonita Y le dice Señor usted ¿Dónde va? Voy a mi casa Porque me hicieron los estudios Y me dijeron No señor usted se queda acá Más o menos que lo increpó No lo dejó hablar Lo llevaron a terapia intensiva Esta mujer se quedó Todo el tiempo al lado de él Preguntándole ¿Cómo te sentís del uno al diez? Uno Porque se sentía fatal Ya te vas a sentir mejor ¿Cómo te sentís? De ahí hasta que llegó a sentirse bien Bueno Le provocaron el infarto Porque ya lo estaba haciendo Le pusieron los estén La mujer nunca más la pudimos ver Preguntamos por ella Buscamos cielo y tierra Y además la vimos los dos No es que pudo haber sido él Estaba vestida de enfermera Estaba vestida de blanco Tenía como una camisola Larga blanca No mucho más que eso Porque estábamos tan nerviosos En el momento en el que vos estabas En el momento nerviosos Que él estaba mal de salud Y él Pero los dos vimos lo mismo Y los dos lo acompañamos Hasta terapia intensiva Y nunca más pudimos dar con esa mujer ¿Vos crees que fue un...? Mira, yo creo mucho Yo creo mucho en Dios Por supuesto En los ángeles de la guarda En todo lo bueno, creo Creo que, nada Creo que fue el ángel de la guarda nuestro Que lo acompañó Y no dejó que se vaya de ese sanatorio Porque si era por la primera enfermera Él se iba a su casa Y se descomponía después en su casa Y nunca apareció O sea, la buscaron Se lo contaron a los directivos Nunca apareció Contamos, preguntamos por ella No nos supieron dar con esta mujer Bueno Nunca apareció ¿Su ángel encarnado? Está Samantha Domínguez con nosotros Hola, Samantha ¿Cómo te va? Hola, buenas noches para todos ¿Cómo están, chicos? Bien Bueno, vos sos especialista Entre otras cosas En registros acáshicos Acáshicos avanzados Y el otro día Surgió este tema de los ángeles Quería poner al aire El testimonio de Fátima Porque es muy fuerte Y la primera pregunta que te hago es ¿Existe entonces esta posibilidad De un ángel encarnado? ¿Existe la posibilidad de un ángel Por determinados instantes Se materialice En carne O se solidifique Sería la palabra más exacta Y pueda cumplir Algo que se llama Salvar la vida de alguien Que no se debe ir Cuando un ser No se tiene que ir del plano Los ángeles van a hacer Todo lo posible Para que eso No ocurra Como en este caso Que vos acabas de contar ¿Cierto? Claro, claro Vos el otro día me decías De paso le contamos a la gente Que mañana se estrena El Mano a Mano Paranormal Que ya grabamos Donde vos misma Contás una historia Relacionada también A un hospital ¿Qué te pasó a vos? Sí, sí, sí También tengo otras De alumnos Muy Muy fuertes A mí con respecto A lo del hospital No es que me haya pasado Únicamente en el hospital En el hospital me pasó de todo Antes del hospital Es el tema interesante ¿No? Que fue lo que te comenté Que a través de De un registro acá Que yo me hago a mí misma ¿No? Que todos Podemos aprender a hacer Nuestra propia lectura De registros Acálicos De registros avanzados Me dice Mirá Va a haber algo Que vos vas a pasar Próximamente Y tal cual Lo que te dije El otro día Que Lo vas a pasar ahora Para no tener Que pasarlo después Claro Yo no entendí nada En el momento Y me digo Pero ¿De qué se trata maestro? Es algo que a vos No te gusta nada ¿No? Obviamente Lo que menos me gusta Y creo que a todos Es estar en un En un En un En un hospital En una clínica Salgo que sea Para un chequeo Bueno Ahí quedó La cuestión Es que En el 2018 De un día Para el otro Me quedo Sin aire Sin motivo Alguno Bueno Llamo a mi amiga Le pido Que no es urgente Porque en ese momento No estaba Y mi marido Bueno Viene una doctora Y acá también Pasó algo muy fuerte Que no te conté A ver Viene una doctora Y me dice Vos tenés un ataque De pánico Justamente ¿No? Y yo le digo No En lo que podía hablar Figurate que no podía Ni respirar Sobre todo Era Una cuestión Cardíaca Muy fuerte Orpitaciones Digo No mira Te juro que yo no tengo Ataque de pánico Encima tomo flores De bat Que yo me preparo Para todo eso Por un tema de Como atiendo a pacientes Podría pasarme Y justamente Me cuido Para que no Así que te puedo asegurar Que no es un ataque de pánico Bueno Llama Al otro médico Que estaba abajo En la ambulancia Me dice Escúchame ¿Por qué no le pones Ese sensor de respiración En vez de decirle Que es un ataque de pánico Me pone Viste el cosito Que te ponen en el dedo Si no ves Que tiene 55 De respiración A vos me tiene Un ataque de pánico Ese fue un ángel Y a mí me dijo A ver Héctor Así de claro Y me llevó Me llevaron Y bueno A partir de eso Pasaron un montón Tome cosas Cinco días Que fueron casi Como que no Bueno No daban Ni un peso con 50 Que yo saliera Viva de ahí Y todo el tiempo Yo sabía Que eso Lo sentía Que tenía que haber Estaba conectado Con lo que me habían dicho En un momento En un momento Me quieren intubar Y le digo A la enfermera Pobrecita Se asustó en ese momento Le digo Vos me llegaste a intubar Y yo vuelvo Del otro lado Y yo digo Te puedo sobrar Son muy bonitas Pero si vos me llegaste A intubar Con todo lo que implica El chakra El chakra del aringio Y toda esa energía No, no Te agradezco No va a ser necesario Bueno Me pusieron una máscara De esas que ahora Se abrieron a la cara Y vos respirás Bueno Estuve 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 bien Yo estuve bien Porque lo cuento ahora Pero Estos cinco días Fueron bastante Fuertes Todo el tiempo Sentí la presencia divina Todo el tiempo La presencia de Los Ángeles Bueno El sexto día Viene el médico Me pone El respirador De nariz Que te ponen Y dice Bueno Flaca En broma ¿No? Me dice Flaca Estoy gordita Me dice Parece que Que pasaste La prueba Pero Todavía no te puedo decir Y bueno Fueron treinta y tres días Estuve internada Por un tema Técnico De obras sociales Etcétera Etcétera Se me conseguían todo Y bueno En el medio Pasaron un montón De cosas Enfermeras que venían Y me decían ¿Cómo estás? Quédate tranquila Que está todo bien Enfermeras de otros pisos Claro Me decían Soy del piso tal De acá Después volvían Eran enfermeras Pero con un mensaje Sin conocerme Después Personas que Que venían a visitarme Y que yo no No esperé Pero bueno Fuera de eso Cuando salgo De toda esta historia Después de esto En el dos mil veinte Aparece lo que aparece ¿No? Que lamentablemente Vos tuviste Sí Gracias a Dios No Yo no tuve Gracias a Dios No tuve Y toco madera Para no No tener tampoco Hablo Hablamos del coronavirus Del coronavirus Exactamente Y bueno Fue exactamente Lo que me dijeron Vas a vivir algo Que luego va a suceder Y no vas a vivir antes ¿Por qué? ¿Para qué? Esto lo sabe el universo Nada más Claro Pero fue verdaderamente Muy fuerte La recuperación Fue muy extraña Los médicos Es el día de hoy Que me dicen Que verdaderamente De un tromboembolismo Pulmonar bilateral No se sale así Claro Más allá De que bueno Realmente hablamos De cinco años atrás Todavía tenía Cuarenta y tres años Pero tengo cuarenta y ocho Pero ya soy joven Pero Pero lo que voy Es que Bueno Fue realmente Una situación Así Después Últimamente Te conté Que fui a la cardióloga Que es especialista En ese tema Me hace El estudio Y me dice ¿Este estudio Es tuyo? Como doctora Le digo yo Por supuesto Que el estudio Es mío Bueno Mira Te lo pregunto Porque no tenés Absolutamente Nada De lo que tuviste No quedó Absolutamente Ningún rasgo Y gracias a Dios Tengo todos los estudios Guardados Obviamente Porque cuando veo Los médicos Tengo que llevarle todo Y me dijo Mira Por este tema No hubo en las más Venir A hacerte controles De otras cosas Pero no por esto Te digo Es apasionante Mañana A la medianoche En mi canal de Youtube En arroba Trasnoche Paranormal Mano a mano Una hora Con Samantha Domínguez Contando experiencias Personales Pero también Muchas historias Y aclarando El panorama En función De todo lo que sabe Samantha Yo quería hablar Con vos hoy El martes Volvemos con El consultorio Tradicional Pero quiero invitar Te a dar Las maneras En las que la gente Puede encontrarse Con vos Samantha Dale Cómo no Bueno En principio En el Instagram Arroba Samantha Domínguez Samanta Sin H Domínguez Con Z O K ¿No? Samantha Domínguez Después en la página web www.cielointerior www.cielointerior.com.ar En Whatsapp 116 462 3581 116 462 3581 Bueno Y por supuesto Mañana en YouTube ¿Dónde tienen que entrar? A ver Para que todo Muy fácil Arroba Trasnoche Paranormal En YouTube Ahí ya está el video Para ponerse en espera Muy bien Perfecto Y bueno Realmente Muchas cosas Que no te puedo contar En este Mano a mano Que bueno Yo te contaré Más adelante Pero con respecto A los ángeles Si tenés un minutito Tengo una experiencia Muy fuerte Muy especial De una paciente Una alumna Del curso de ángeles De hace unos 7 años Aproximadamente Ella venía En horarios En donde el marido No sabía Que salía de la casa Porque tenía un problema Grave De agresividad De este señor Obviamente Como mucha gente Lamentablemente Tiene Donde estigmatizamos Pero bueno Hay que visibilizarlo ¿No? La cuestión Es que esta chica Tenía pánico De que este señor La encontrara Fuera de su casa ¿No? Por lo que pasaba Obviamente Cuando ella regresaba Cuando Él se enteraba Entonces Me dice Mirá Yo quiero ir A la iglesia Donde voy yo Que le gustaba Ir a la iglesia De San Miguel Arcángel Acá en Capital Irme a la iglesia Pero tengo miedo De que De que pase algo Y que me haga algo Bueno mira Vos estás estudiando Conmigo El curso de ángeles ¿No? Y me dice Bueno Vamos a sacarnos Tu miedo Juntos A partir de ahora Le vas a pedir A San Miguel Arcángel De una manera Muy particular Obviamente ¿No? Con una técnica Específica Que De alguna manera Él se haga presente Él y sus ángeles azules De tal manera Que tu marido Nunca más Te digo una sola palabra Que no podés salir No Pero estás segura Y no Vos confiás En los maestros Confiás En los ángeles En San Miguel Sí Confiás En el curso Que te doy Sí Bueno Entonces ¿Qué hace? Se va A la iglesia En el marido Que el marido Estaba por llegar Obviamente No la iba a encontrar Se hace Él Se va a la iglesia Porque sabía Que cuando se iba Por lo general Iba a la iglesia Bueno Bueno Fue a la iglesia Cuando va caminando A la iglesia La ve a entrar A ella Con dos hombres azules Vestidos de azul Cuasi policías Es lo que él relata Que vio Y Se queda en la puerta Esperando No Entra A buscarla Termina la misa Sale Esta chica Y lo ve ahí Y él le dice ¿Cómo fuiste A hacerte custodiar Por dos policías Para que yo No te haga nada? Qué barba Ahí Ella se da Ella se da cuenta Y le dice Sí Si me seguís molestando Te voy a denunciar Directamente Bueno En ese momento Y se fue Se fueron juntos Los ángeles azules Desaparecieron Nunca La molestó Ni con la iglesia Ni con nada Te podrás imaginar Qué impresionante Samantha Te mando un beso grande Que tengas un gran fin de Un beso Chao 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 Acá no hay ficción Hay historias reales Estás En la noche paranormal Hector Rossi Bueno Muzarela y fugacete Este aplauso Para Arroba Pizzería La Rinconada Que es pizza de masa madre Dicho todo esto Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral La noche paranormal Suban el volumen Historia central Retro En el aire Llegó el momento Sofía el volumen Acomódate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Hector Rossi Relata La historia central De La noche paranormal Esta es La historia real De El diablo De carnaval El diablo Encabeza los carnavales De la comparsa Y es obligación Que sea alegre Durante el carnaval No hay diablos Tristes Ni diablos dormidos Si diablos Machados Y diablos sueltos El diablo Contagia la alegría Y la tentación Al hombre También a la mujer Y en los nueve días Y las nueve noches Casi no duerme El carnaval Del norte argentino Al igual que el de otras culturas También implica Una ruptura Un quiebre En la vida cotidiana Un tiempo tenido Por las excepciones En el que Las noches Se vuelven días Y viceversa Según la expresión De sus protagonistas El orden También es novedoso Ya que al liberarse De la faena habitual La gente Puede permitirse La más prolongada Permanencia posible Dentro del espacio De fiesta Ya sea marchando Cantando Jugando Bebiendo Bailando O encontrándose Con el diablo El diablo De carnaval Contada en primera persona Me llamo Jorge Y esto que voy a compartir ahora Es algo que difícilmente Voy a olvidar Aún Cuando ya ha pasado Más de una década El recuerdo Sigue latente Soy policía De profesión A finales de 2003 Me tocó como destino Una joven dependencia Que se había erigido Hace poco En las inmediaciones De la Villa El Sol En Salta Debo aclarar Que la zona Tanto Villa El Sol Como 20 de junio Son lugares Muy alejados Hasta el día De hoy Los carnavales De Salta Son uno de los más lindos De todo el país Recuerdo como si fuera hoy Cuando estuve Acompañando A unos muchachos De una comparsa Que estaban ensayando En un lugar alejado Donde justamente Estaban haciendo Unas refacciones Habían enviado Una directiva Para desmantelar Los altos hornos Unas maquinarias Para lograr Altas temperaturas Que funcionaban ahí Ubicados En la parte más vieja De una conocida fábrica Una cuadrilla De 10 hombres Luego de haber tirado Abajo uno de estos Vivió algo descomunal Los chicos De la comparsa Que esperaban Por ensayar Y estaban ahí Como testigos casuales Yo que formaba Parte del operativo Y todos los operarios Fuimos testigos De un hecho Sobrenatural Al haber tirado Uno de los hornos Más viejos De la cerámica Se hizo presente Un enorme enjambre De moscas Que sobrevolaron Los escombros E inmediatamente Se perdieron Tan velozmente Como aparecieron Acto seguido De las ruinas Se levantó Frente a la mirada Atónita De todos nosotros Un hombre Lleno de tatuajes Con simbología Extraña Uno de los que Estaban presentes Llegó a contar Haber visto Una estrella Invertida De 5 puntos En la espalda De este hombre Los obreros Los muchachos De la murga Se asustaron Al escuchar La respuesta Que obtuvieron Luego de preguntarle ¿Cómo habías llegado Ahí? ¿Se encuentra bien? Este hombre Solo respondió Vengo por unas almas Y se marchó A paso lento Mientras se reía De manera nerviosa Perdiéndose En unos matorrales Con el paso De los días En el barrio 20 de junio Comenzaron a suceder Extraños fenómenos Paranormales Justo en la época De carnaval Nuestra dependencia Comenzó a recibir Denuncias De los vecinos Del lugar Sobre ruidos Extraños Siempre a altas Horas de la noche Ruidos Que se asemejaban A unas cadenas Pesadas Siendo arrastradas Por el asfalto Uno por ahí Es reacio A creer Estas supersticiones Populares Pero les aseguro Que lo vivido Lejos de ser irreal Fue algo Muy nítido Debido a las numerosas Quejas Y denuncias El oficial a cargo De nuestra dependencia Nos encomendó Patrullar a mí Y a un agente Recién egresado De apellido Martínez Las primeras noches No encontramos nada Fuera de lo habitual Sin embargo En la madrugada De un viernes Previo a carnaval Nos topamos Con algo extraño Íbamos volviendo A base Cuando de pronto Tres chicas Se sitúan Sobre la mitad De la calle Diciéndonos Que paremos Entre llantos Nos bajamos Con cautela Aparte De las chicas Había un muchacho Que fumaba nervioso Sobre el cordón cuneta Al preguntar Que estaba pasando Una de las mujeres Contó que los cuatro Eran amigos Que se habían juntado Para dar un par de vueltas Haciéndole la previa Al carnaval Todo transcurría Con normalidad Hasta llegar A la casa de ella Porque vieron parado A un hombre oscuro En la puerta De entrada De su casa Al bajarse Aquel sujeto Dio unos pasos Hacia atrás Perdiéndose En la oscuridad Del pasillo E inmediatamente La puerta Se cerró Por medio De un golpe Fortísimo La chica Relató también Que no era posible Que alguien más Estuviera allí Ya que toda su familia Se había ido A Metán Departamento Interino De Salta A festejar El carnaval Allí Lo más extraño De todo Es que al poco tiempo Desde adentro De la casa Salió un niño Con ojos negros Invitándolos A jugar con él Esto generó Un escalofrío Atroz en los cuatro Yo escuchaba Atentamente Pero no creía Lo que me contaban Sin embargo Era tanto El suplicio De las chicas Que decidimos Con el agente Entrar a revisar Al ingresar Notábamos Que las luces No funcionaban La casa Estaba Completamente A oscuras Verificamos Cada uno De los ambientes Del inmueble Y al llegar Al patio trasero En el medio Del mismo Había un hombre Con la cabeza Agacha Mirando el suelo Sentado En la silla Luego de gritarle Que coloque Las manos Sobre la nuca Y se tirara Al suelo Respondió Ustedes No pueden ayudar Solo me iré Luego de haber Juntado Las almas Que quiero Sorprendentemente Se paró Y cruzó De un salto El muro Medianero Al llegar A la comisaría No tuvimos Mucho tiempo Para descansar Teníamos que volver Un muchacho Se había suicidado Este fue El primer suicidio De muchos otros Que vendrían después Ocho suicidios Que se cometieron En el mismo árbol Posteriormente Ese árbol Fue derribado Por los vecinos Otra vivencia Paranormal Que me hizo cambiar Todo mi paradigma Fue el sábado De carnaval Estaba pasando Por la cancha Que estaba frente A la cerámica La cancha De Atlético Atlas Volviendo de cargar Nafta al móvil Dos chicos Me gritan Que pare Haciendo señas Al llegar a su lado Me piden ayuda Algo está matando A nuestro amigo Nos acercamos Hasta la falda De un terraplén De tierra Y lo que vi Aún no lo puedo explicar Un muchacho Estaba levitando Tratando de liberarse Su rostro Ya tenía un tono Casi azul Por eso me di cuenta Que se estaba asfixiando Con miedo Me acerqué E hice contrapeso Con las piernas Del muchacho Para bajarlo Poco después Me contaron Que ellos No vieron a nadie Acercarse Pero que su amigo De la nada Comenzó a gritar Que lo querían matar Cuando nos estábamos yendo Una risa grotesca Inundó la cancha Con el correr De los días Una muerte Tras otra Se sucedieron Todos los días De carnaval Nueve muertes En total Lo más extraño De todo Las víctimas No eran solo adolescentes También eran niños El más joven En quitarse la vida Tenía tan solo Siete años Pude leer Una carta De los chicos Que se había ahorcado En ella decía Que el diablo Lo venía A buscar Todas las noches Y finalmente La última noche De carnaval Me perdí entre la gente Estaba de civil Atormentado Por tanta muerte Sobre todo Porque éramos pocos Los que sabíamos De todo lo que ocurría Se había dado La orden De no contar Para que la gente Pudiera festejar En el medio Del barullo Y de la gente Bailando y saltando Lo vi Vi al diablo Me encontré Me encontré con él La gente creía Que era un hombre disfrazado Pero yo lo tuve cerca Su color rojo No era pintura Sus cuernos No eran una máscara Sus patas de cabra Eran reales Se paró Me miró Y me dijo Me estás persiguiendo ¿No? ¿Quién sos? Le dije No importa el nombre Dentro de los años No volveremos a ver Se dio vuelta Y se perdió Entre la gente Tenía olor A carne quemada Esa noche Se terminaron Los suicidios No volvió A aparecer nunca más Yo pedí El traslado Sin embargo En 2013 Mi hijo Entró en un lapso De posesión Es una historia Muy larga Sus ojos estaban Completamente negros Al preguntarle Qué le ocurría Me respondió No soy tu hijo No te acordás de mí Yo vivo en lo profundo Debajo de la tierra No sé si mi historia Tiene un final Solo quiero agradecer A los hermanos Y sacerdotes De la iglesia Santa Cruz Ya que gracias a ellos Mi hijo se recuperó Y aquel recuerdo De 2013 Es tan solo Un trago amargo Sin embargo Estoy seguro Que los hechos Sobrenaturales Siempre cerca Del carnaval Son verdaderos Aquí Y en cualquier provincia Acá o en cualquier lugar Uno puede encontrarse Con el diablo Sobre todo En la época De carnaval Vengo por unas almas Seguí en sintonía con Héctor En 101.5 La Pop Hola Héctor Buenas noches Es la segunda vez Que te envío Una historia rara No sé si es paranormal O cómo llamarla Mi padre Este Y mi madre Veraneaban En Bellavista Corrientes Donde era Por parte de madre Y bueno Mi abuelo Un día le prestó Un caballo A mi papá Para que fuera al pueblo Para ir al pueblo Tenés que pasar por un cementerio Esos que son De 20 o 30 cruces No más que eso Cuando vuelve El caballo se para En el cementerio Y no quiere andar Papá intentó Hacerlo Arrancar Pero no pudo Se tuvo que bajar el caballo Y llevarlo con las riendas Hasta Hasta la estancia Unas cuantas cuadras Tuve que caminar De noche a oscuras Cuando llega Le cuenta a mi abuelo Que era lo que había pasado Y mi abuelo Le dice que ese caballo Que tenía Era comprado Y que Ese caballo Estaba acostumbrado A pararse Donde estaba El cuerpo De su anterior dueño Y que para que el caballo Vuelva a arrancar O vuelva a andar Había que hacer una cursa Entre las patas Para que pueda avanzar Evidentemente Había una conexión Entre el caballo Y el dueño Que vuelve El fallecido Que estaba En ese cementerio Te mando un abrazo Excelente el programa Y lo sigo Todos los días Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al once Veintisiete ochenta y cuatro Diez setenta y tres Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al once Veintisiete ochenta y cuatro Diez setenta y tres Héctor buenas noches Me llamo Luna Soy de Moreno Esta historia paranormal Sucedió en mi escuela secundaria Me la contó mi preceptora Y una profesora Ellas solían ser las últimas En irse junto a un curso A las dos de la tarde Estaban esperando que todos salgan Los baños estaban en el tercer piso La preceptora escuchó risas Desde las escaleras Y preguntó Si se podían apurar Para poder irse Cuestión Las chicas bajaron La maestra decidió Ir a ver Mientras subía Por las escaleras Escucharon portazos Y cuando llegó No había nadie También ha pasado Que por las noches Se mueven las cortinas Se encienden las luces Y se ven siluetas En las ventanas En lo personal Me ha pasado De ir un día lluvioso Temprano a clases Y ver a alguien Sentado en uno de los salones Era un hombre mayor Nadie lo conocía Mis historias Son Reales Como las noches De sector Soy Alan De Guernica Bueno Te cuento Que laburo En el ferrocarril En el ferrocarril Roca Soy de Personal de limpieza De las formaciones Y bueno Laburo de noche De 21 a 05 Y sabes que Bueno Mucha gente Se tiró abajo del tren Obviamente Se suicidaron Y accidentes Y sabes que En los talleres De remedio escalada Donde yo trabajo Aproximadamente A las 3 y media De la mañana 3 y 20 Todos los viernes Te lo juro Todos los viernes A la noche Tipo 3 y 20 3 y media Se ve En medio de la vida A una persona Una figura Como que es un muchacho De unos 40 45 años Más o menos Y sabes que Un montón de veces Le gritamos Todo por el tema De que no No puede estar ahí Viste Y no se mueve No escucha nada Y una vuelta Este Nos acercamos Y así como nos acercamos De repente Desapareció Pero casi Todos los viernes Y sabes que Intentamos filmarlo Este Intentamos sacarle foto Y todo Y ni en la filmación Ni en la foto Se ve Este Bueno La gente Vieja Al ferrocarril La dice Que toda la vida Ha parecido eso Pero bueno No sabemos que es Este Bueno Muchas gracias Saludos Desde Hernica Alan Muy buen programa Héctor Pop Radio Hola Héctor Buenas noches Soy Lucas de Pacheco Mi historia sucede Hace 12 años Cuando Me junto Con una chica Que hoy es mi esposa Una noche Se despierta Por Nerón Que es mi Rottweiler Que dormía En nuestra habitación Ladraba Gruñía Se iba De una esquina A otra De la habitación Lo miré Y tenía su mirada Fija Hacia arriba Nos asustamos Tanto Que nos tapamos La cabeza Y nos pusimos A orar Desde ese día Empezamos a escuchar Cómo nos golpean La puerta De entrada Y nunca Encontramos a nadie Esta historia Es real Hola Hola Buenas noches Héctor Mi nombre es Alexis Tengo 35 años Y bueno La historia Te voy a contar Data de cuando Yo era chico Tenía Dos años Vivíamos En una casa Muy precaria Con mis padres Y mi hermano En Lomas de Zamora En Lo que eran Las casitas prefabricadas Y bueno Había sido De que Vivíamos ahí Y en ese tiempo No teníamos Lo que era baño Casita prefabricada En un terreno grande Tenía el baño afuera Lo que eran Las letrinas De antes Y bueno Pasado todo el tiempo Empezamos a vivir ahí Y empezamos a escuchar Cosas Raras Cada un año Se escuchaba El llanto De un bebé En el pozo del baño Que salía del pozo del baño Y recuerdo que una noche Nos despertamos Todos asustados Mis padres Y mi hermano Porque se había prendido La luz del comedor Pensamos que había Alguien adentro de la casa Y desde las piezas Se escuchaba Que ojeaban los libros Con los que estudiaba Mi hermano El caso es que Nos levantamos Fuimos a ver Y no No había nadie Y las hojas Desde el libro Se veía que Que se ojeaban solo La luz se había prendido sola No había nadie Y bueno Todos los años Se escuchaba El llanto Después con el tiempo Nos enteramos De que La pareja Que había vivido Anteriormente ahí Había La chica estaba embarazada Y sintió un fuerte dolor En la panza Y fue al baño A la letrina Y se le fue El bebé Al fondo del pozo Y perdió el embarazo Bueno Esa es mi historia Para contarles Espero que les guste Y es verídica Tremendas las historias De hoy Hola Héctor Soy Héctor de Banfield Te comento mi historia Yo no tengo papá Y mi mamá Murió en el mes de marzo Yo trabajo de noche Soy personal de seguridad El día 23 de octubre Cumplí años Hasta ahí todo tranquilo Ese día lo pasé Re bien Trabajando Me saludaron Todos mis amigos Y familiares Todo el día Estuvo bien Abro el celular En la parte de video Y veo un video Y algo me llama La atención Era un video Que decía Feliz cumpleaños Mi querido hijo Miro el detalle Y para mi asombro Era del 23 de octubre A las 3.30 am Es muy difícil esto Yo no lo vi ese día Sin embargo entiendo Que ese video Me lo dijo Mi mamá O mi papá Ella está en Quito Ecuador Como cada lunes Miércoles Y ahora viernes Vuelve en vivo A contarnos Sus historias En twitter Arroba Josefa Roballo En instagram Arroba Dama Oscuridad María José Roballo En vivo Con nosotros En este Super Viernes Hola Majo Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo llegaste Al fin de semana? Bien Bien Muy bien Excelente Un poco cansada Pero todo positivo Bien Bueno Primero ¿Subiste algún contenido A tus redes? Sí Héctor Subí como siempre Contenido interesante Y estoy contenta Y te comento Que es la primera vez Que subo un video Que ya lo había subido antes Donde nadie Me ha puesto Que es algo falso Entonces creo que Que a la mayoría Le pareció Que sí es real No sé si lo llegaste A ver un video De un fantasma Demonio O como quieras llamarlo Que revolea un gatito No lo vi Ahora después Te corto con vos Y me meto en tu instagram Sí tienes que verlo Sobre todo real Porque esto sí me parece Así que es bien difícil O algo que quieran O algo que quieran que comparto También en mis redes Es una persona Es una historia Pues bueno Pues bueno Esta es la historia De otro vampiro real Que se descubrió Que se descubrió En una tumba Que viven entre nosotros Bueno Esa historia Les quedo debiendo Pero ahora Les traigo esta De un vampiro Que vivió ya Hace algunos siglos En Croacia Y que también Dejó la muestra La huella De que en algún momento Existió Y todo lo que Él había hecho Subo en el volumen María José Roballo En vivo En la noche paranormal Te escuchamos Majo Bien La historia De este vampiro Se da En una ciudad Llamada Tlinga Este es un Antiguo Pueblo Que existía En la actual Croacia Y En realidad Es la historia De un campesino Que se llamó Jure Grando Este señor Vivía Como un campesino Tal como lo digo Y Tiene realmente Sus archivos De su existencia Que es real Que vivió En el año 1656 Y que ese señor Murió de una Extraña Enfermedad Obviamente En ese tiempo No teníamos El conocimiento De la medicina Actual Nadie sabe De lo que murió Pero dicen Que murió De una forma Muy fea Porque se Deterioró Mucho Pero lo extraño Es que Esa misma noche Después de su Entierro Él volvió Y cuenta La gente Del pueblo Que volvió Como un Estrige Obviamente En croata No tengo idea Cómo se puede Pronunciar Este nombre Pero está escrito Como Estrige Que lo que es Es vampiro En su Idioma Y dicen Que pasó Aterrorizando Al pueblo Durante 16 Años Dicen Incluso Que todas Las noches Él regresaba A su casa Después de Torturar Amenazar A otros seres Del pueblo Regresaba A hacer lo mismo Con su propia Mujer Dicen Que incluso Violaba A su viuda Y que esto Está documentado Que asaltaba A la gente Y aterrorizaba A los niños Porque aparecía Por la noche Se presentaba En las ventanas Golpeaba Las ventanas Aterrorizaba A la gente Y al principio Obviamente Nadie sabía De qué se trataba Pero era evidente Que era un espíritu Maligno Que habitaba En el cuerpo Deteriorado De este hombre Y que por supuesto Confirman Que Se alimentaba De sangre Para poder Continuar Con vida A pesar De que había Muerto Hace años Una noche Varios Varios lugareños Perdón Una noche Varios lugareños Fueron a darle Cacería Y efectivamente Lo pudieron Agarrar Pero no murió Con una estaca Como dice El folclor Sino que realmente Lo ataron Y lo cortaron Le cortaron La cabeza Y realizaron Incluso Un exorcismo Realizaron Un exorcismo Para alejar A los demonios Que habitaban En su cuerpo A pesar De que dice La teoría Que si le arrancan La cabeza Y las entierran Por separado Es muy difícil Que vuelva A unirse A este cuerpo Para volver A atormentar Y este Realmente Este señor Que lo pueden Buscar Que se llama Jure Grando Es uno De los primeros Vampiros Que están Documentados Oficialmente En la historia Que existió Y que sabemos Que algo extraño Le ocurrió Que pudo Volver a la vida Durante 16 años Para atormentar A los vivos Pero que finalmente Pudieron deshacerse De él Y su maldición Dios Y en el medio De la historia Los perros Que ya sabemos No son casualidad Que ladren así Con esa violencia Me hicieron saltar Me agarró Esa nerviosa Porque me hicieron saltar De lo que Ladrar Y es raro Porque ahora Más bien con los vampiros No sé qué les pasa No, la verdad Que no, no, no sé Es algo que no se puede predecir Cuando ellos Se van a poner así María José Roballo En vivo con nosotros Arroba Josefa Roballo En Twitter Arroba Dama Oscuridades En Instagram Majo Que tengas un super fin de semana Y nos escuchamos De nuevo el lunes En vivo Muchas gracias Héctor Para ti también Un lindo fin de semana Que disfruten Descansen Y como siempre Estamos comunicándonos Por las redes Y nos escuchamos El día lunes Un abrazo para todos Un beso Chau chau María José Roballo En vivo con nosotros Hola Héctor Buenas noches Paranormales Les cuento Yo trabajo En una empresa De seguridad Trabajaba en una Fábrica Entonces En donde Se escuchaban ruidos Era habitual El escuchar Sonidos Como que se movían Cosas Que se caían Cosas La verdad Que estaba tan Habituado A esos ruidos Que no le daban Mucha pelota Una noche Como siempre Había ruidos Y tal era La costumbre De escuchar Ruidos En el lugar Que tenía Dos Dos chiquillos Adentro Después Por las cámaras Nos fijamos Había dos chiquillos Arriba Que se me llevaron Dos computadoras Suena gracioso En este momento Pero Este Ruidos Había Nada más Que yo No les hacía caso Héctor Buenas noches Me llamo Augusto En el año 2005 Trabajaba En la provincia De Tucumán Como seguridad Privada En un sanatorio De nombre Rivadavia En la capital Tucumana Como empleado De seguridad Nos tocaba Hacer entrega A las empresas funerarias De los cuerpos De los pacientes Fallecidos En dicho nosocomio La mayoría De las veces En horas de la madrugada De una habitación Que hacía de morgue Al fondo del sanatorio En un estacionamiento Donde cada vez Que pasaba recorriendo En las rondas nocturnas Y la luz De la habitación Se encontraba Prendida Quería decir Que había un cuerpo Esperando A la empresa fúnebre Que lo retiraría Para darle sepultura Y al cual Se accedía por la calle De atrás De la entrada principal Una madrugada Tipo 4 Por el ingreso De la guardia Apareció un coche fúnebre Que venía a buscar Un cuerpo Por lo que dije Que vaya por la calle De atrás Que le abriría El portón Para que retire De la morgue Al fallecido En la noche No había buena iluminación Solo una lamparita Que alumbraba La persiana metálica Que hacía de portón Cuando me acerqué A la persiana Solo se veía Mi sombra Generada por la única Lámpara que había Cuando de repente Sentí Una mano en mi hombro Y una voz en el oído Que me dijo Ya me tengo que ir Me di vuelta Y obviamente no había nadie Hasta el día de hoy Tengo claro Que esa noche Mientras esperaba El coche fúnebre El espíritu del muerto Me acompañó A fumar un cigarro ¿Qué tal Héctor? Buenas noches Yo estoy volviendo Del trabajo Y siempre los escucho Hace unos días Que empecé a Descubrir el programa De la radio Y me re encantó Y la verdad Que mi experiencia personal No lo llamaría Un encuentro paranormal Sino que Lo que a mí me sucedía Cuando yo era chico De lo cual Quiero desaznarme A ver si Si realmente Me pasaba solo a mí O si es algún tipo De experiencia Metafísica Que le ha pasado A otra persona Yo me acuerdo Que tenía 5 años Y estaba en la casa De mi papá Y estaba jugando En el patio afuera Con los juguetes Con los chiches Y miraba para abajo Y de repente Miraba para arriba De vuelta Y estaba en otra línea De tiempo Con otra gente En otra época Y de repente Volví a mirar para abajo Volví a mirar para arriba Y estaba de vuelta Donde estaba Antes Así que bueno Esa siempre fue mi experiencia Les mando un saludo grande Y me recopa el programa Estás escuchando La noche paranormal Estás en 101.5 La pop Hola Héctor Hola a todo tu equipo Soy chofer de Cabify Y todos los pasajeros Que suben Van enganchados Escuchando su programa Un abrazo Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Mi nombre es Sergio Laferrera Y quiero contarte Una historia Que me pasó En la cancha de River Cuando trabajaba Como sereno Como sereno Para Fenix Para la productora Estábamos cuidando El escenario Para El recital de Miley Cyrus Hannah Montana Yo estaba en el bus Visitante de River Y cuidando que la gente No pase al estadio Para que no se lastime A todo esto me quedo Dormido en la silla Y entre el sueño Y la realidad Veo una nena Que viene llorando Me pareció extraño Y digo ¿Por qué digo el sueño Y la realidad? Porque bueno Cuando termines Te vas a dar cuenta Del por qué Entonces viene llorando La nena Me acuerdo de la carita Pelito cortés Y toca re Lo quillito Y llora Lloraba Lloraba Entonces yo me levanto Y la alzo Para que le pasara Cuando la alzo Ella es como que se enoja Y me muerde De mi mano izquierda Que yo había tenido Un accidente años atrás En 2011 2007 Y tengo clavos Y tornillos En la mano No tengo un tornillo Entonces ella me muerde Justo ahí me duele Entonces abro los ojos Y me despierto Y no estaba la nena Pero yo estaba parada Entonces Me voy Y sigo Me voy al anillo De la cancha de River Que muchos conocen Que hay un anillo Ahí, ahí Entonces los portones Todos Hubo visitantes De todos lados Entonces fuimos a hablar Con la policía federal Que está adentro En el anillo Que cuidan la cancha de River No, golpeamos No estaba Buscamos seguridad No habíamos nadie Entonces vamos A lo de A los chicos de limpieza Y estaban todos reunidos ahí ¿Se puede? Dice mi sobrino Que estaba encargado Sí, sí, paz Dice Escuchamos ruido de los portones No saben qué será Dice No, pero eso no le den pelota Dice Y se reían Dice No, se dieron cuenta ustedes Que Ya hace rato están acá Dice Pero a las 3 de la mañana Dice Estamos No queda nadie en el anillo Dice No, ¿por qué no? Nuestros jefes Nos dejan juntar Todos juntos acá Dice O sea, a las 3 de la mañana Se te aparece una nena Que murió en la puerta 2 Entonces todos se dan vueltas Y me dicen Uy, la nena que se te apareció a vos ¿Qué se te apareció? Y le digo Sí Y le digo Bueno, no sé Creo que la soñé Y la describí Y era esa nena Bueno, después renuncié Va, que me trasladaron a otro lado No quería estar más En la cancha de arriba Les quiero contar Algunas de mis historias paranormales Desde la aparición de mi tío Una semana después de fallecido Sentado en el piso En la famosa posición de indio O sea, cruzado de piernas Lo único que hacía era Mirarme fijamente Otra de las situaciones que me pasó Fue en 2019 En un reconocido restaurante De la calle Corrientes Eran tipo 15.30 Me faltaba media hora Para irme a casa Estaba limpiando el subsuelo Terminando mi jornada laboral Y por ahí hay un pasillo Que da hacia la calle Y todo el tiempo Sentís que alguien te está mirando Bueno, terminando de hacer La limpieza en el subsuelo Mejor dicho El depósito Donde guardás mercadería Voy hacia donde estaba la puerta Donde sería la oficina del jefe Y cuando me acerco a la puerta Me pasa por al lado Una sombra negra Rapidísimo Veloz También suelo escuchar ruidos De los cajones de botellitas De gaseosa de vidrio Como si alguien las moviera O como si alguien Las tirara en el piso Espero pase mi mensaje Los escucho todas las semanas Y me gustaría escuchar historias de fonoterapia Cristian de Guernica Hola Héctor Hola chicos Quería aportar una historia Con respecto a lo que es duende O pumperito Como se le dice En la parte del litoral argentino Por corrientes Mirá, esto me pasó En realidad le pasó a mi prima En Paraguay Cuando yo fui de vacaciones Resulta ser que la casa de mi prima Queda en el monte Viste Es una zona rural Recuerdo que estábamos Creo que estábamos jugando a la pelota Ahí con mis primitos Y en una mi prima se pierde Se pierde Ahí en el patio de la casa La empezamos a buscar A buscar Porque pensamos que era una broma Después se acercó el atardecer Y no la encontrábamos El tema es el siguiente Que llegó la noche Y bueno, con mis tíos Con todos la fuimos a buscar Y la encontramos a ella Toda atada En un árbol Estaba atada con En guaraní se le dice El supo Que sería como una liana Estaba toda atada Ella Cuando pudo recobrar la voz Nos contó de que Una persona muy chiquita La tomó de los brazos Y la llevaba A una velocidad tremenda Dice que la llevó A la cima de un árbol muy alto Y que la tuvo ahí por un rato Y ella dice Que nos veía nosotros Buscándola Pero ella no podía hablar Y que después Cuando la bajó Del árbol Que ella no recuerda Cómo bajó Dice que La ató Y la dejó ahí Pero ella no podía hablar Y recuperó la voz Después de varias horas De que la encontramos Bueno Héctor Mi nombre es David Y espero que Que sirva de algo La historia Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 ¿Qué cuento? Buenas noches Era una casa Que estaba en la calle Caldas Casi esquina Chorroarín En ese tiempo La casa tenía dos entradas Una para camiones Que teníamos la fábrica Ahí atrás Y la otra Era una casa muy antigua Con esas habitaciones Viejas Altas Bueno En esa casa Se mataron dos personas El padre y el hijo Quedaron los dos Y yo trabajaba ahí Muchos años después Y una tarde Estuve Me mandaron a buscar Un par de latas Adentro de lo que es la casa Que tenían arriba Un depósito Cuando bajé Yo siempre me iba con la perra Por lo que se comentaba La perra empezó a aullar Y no quería bajar Bueno La cuestión que yo dejé Las latas Y me fui por otro costado Por arriba de la terraza Para no pasar por las piezas Se lo conté a unos amigos En el barrio Y a la noche Me empezaron a A insistir Para ir Para ir Para ir Pues yo tenía la llave Porque a la mañana Abría yo la fábrica Y fuimos Bueno Cuando empezamos a andar Con una linterna Porque en ese tiempo La casa ya no tenía Luz eléctrica Empezamos a Atravesar Las piezas Así con la linterna Cuando estábamos llegando A la escalera Para mostrarles arriba Donde empecé Donde que había pasado Empezaron a escucharse Como pasos abajo Y arrastrar Como una cadena O algo por el estilo La perra Yo como La perra estaba ahí Como quedaba siempre ahí Durante todo el día Salió corriendo Y nosotros El ruido ese Lo sentíamos abajo Nosotros estábamos A mitad de la escalera Y resulta que Cuando queríamos No sabíamos qué hacer Porque se escuchaba abajo Y arriba Lo único que había Eran dos o tres piezas Cuando empezamos ahí Que empezamos a dudar El ruido ese mismo Las pisadas Y el ruido de la cadena Se empezó a escuchar arriba Y ahí salimos todos corriendo Eran las once de la noche Más o menos Yo más o menos Como me guiaba Porque ya conocía el lugar Esquivé paredes Todos Algunos se tragaron Un par de paredes Pero la cuestión Que salimos todos a la calle Nunca se explicó Qué pasó ahí Ni tampoco nadie sabía Que íbamos Como para que alguien Nos estaba haciendo una joda Pero ahí se mató El padre con el hijo Y está en la calle Caldas Casi esquina Chorroarín Buenas noches a todos Soy Laura de Reconquista Santa Fe Los comencé a seguir Por mi novio Que me contó Del programa Y la verdad que ahora Quería contarles Que soy adicta A la noche paranormal Estoy poniéndome al día De a poco Con los programas Del canal de Youtube Siempre me atrajo Lo paranormal Ya me han pasado Varios sucesos Un abrazo grande Y los felicito Por el programa Buenas noches Mi nombre es Daniel Vivo en Ensenada Quería contarles Una historia Que me pasó real En el año 2007 Luego que mi suegro Había fallecido Habían pasado dos meses Más o menos Aproximadamente Una noche Estábamos todos reunidos A los familiares Mi suegra Cuñada Cuñado Con cuñada Con cuñado Estábamos todos presentes Y bueno Mi suegra Mientras jugaba Un jueguito No sé qué era Si era familia Si era No sé Un juego Que estaba ahí En el televisor Bueno suena un teléfono Que estaba Adentro de un aparador Abre el cajón Le levanta a mi cuñada Abre el cajón Saca Y para sorpresa Aquí viene el misterio El teléfono era Que pertenecía a mi suegro Se llamaba Victorio Él tenía un teléfono A tapitas De esos chiquitos Y cuando abre El teléfono La sorpresa Que decía Llamando Victorio Pero acá viene el misterio El misterio es Que el teléfono Estaba roto Con la pantalla rota Estaba sin chip Sin batería Sin carga Y hacía pero Dos, tres meses Que ya no se ocupaba Ese teléfono Entonces Hasta el día de hoy Que recuerdo Y cuento esto Todavía no Me parece algo Paranormal Lo que pasa Es que mi suegro Cuando vivía Él siempre La llamaba A mi suegra Que vaya a dormir Porque mi suegra Era muy devota De jugar los jueguitos En televisor Entonces supuestamente Esa noche Lo que nosotros pensábamos Que la estaba llamando Para que se vaya a dormir Y que nos deje A los jóvenes solos Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Uno de los sucesos Que les quería contar Es que desde chica Vi sombras blancas O negras Que andaban por mi casa Pero solo yo Las veía Mi mamá Nunca me hizo caso Otra historia Que me ha pasado No recuerdo Exactamente Cuando comenzó Pero desde que Tengo memoria Cuando pasaba Por un lugar A tres cuadras De mi casa A mi cuervo Se le escrepaban Los vellos Y me invadía Un miedo gigantesco Héctor Te estoy hablando Que era una niña Pasaba caminando Con mi mamá Y pasaba Al otro lado De mi mamá Por el miedo Que sentía Ella me decía No tienes nada Que temer Solo es un sitio Valdío cercado Con el pasar De los años Esto no cambiaba Solo empeoraba Comencé a tener La sensación De que las calaveras O muertos Salían de ese lugar Y querían atraparme Si venía sola Trataba de pasar Por la vereda De enfrente Una noche No muy tarde A mis quince años Volvía sola Eran casi las veinte Estaba oscuro Y como venía apurada No crucé A la otra vereda Siento de golpe Que alguien Viene corriendo Detrás mío Le doy el paso Yo corro Más cerca De la calle Y siento que me golpean En la nuca En realidad Me venían corriendo A mí Un masculino Quiso abusar de mí Justo en el lugar En el que toda la vida Tuve miedo No sé cómo fue Pero sentí Una gran lucidez En ese momento Una fuerza tremenda Me lo pude sacar De encima A esta persona Sin que me hiciera nada Yo mido Uno sesenta y dos Y en ese momento No pesaba Más de cincuenta kilos Corrí Justo pasaba Una pareja En un auto Y me ayudaron Me llevaron a casa Hasta hoy No entiendo Cómo hice Para defenderme Recuerdo Que estaba Tranquila Dentro de todo Y la verdad Que el miedo Que siempre sentí Era una advertencia A ese momento Esta historia Es real Hola Héctor ¿Cómo estás? Sebastián de Barracas Habla Lo que te voy a contar Es algo que me pasó Y es algo que Cualquiera que va Por esa zona Lo puede ver Pero bueno La sensación que sentimos En ese momento Era terrible Yo trabajaba En el Jumbo De Palermo De avenida Bullrich Eso era Es un predio Del ejército Pero anteriormente Hace casi cien años Fue de una familia Estanciera Argentina Muy importante Al morirse Toda esa familia Quedó para Quedó en manos Del estado Bueno Esa familia Tuvo una desgracia Se le murió Una hija Y en recuerdo De esa hija Hicieron una capilla En lo que sería En el medio Del predio Que vos cuando Entras por Bullrich Estás al lado De la entrada Del estacionamiento Del Jumbo Se ve una capilla Esa capilla A la noche Se sienten ruidos Se prenden luces Hemos sacado fotos Hemos filmado Pero cuando Vas a mirar La filmación En el teléfono No te sale nada Pero hemos salido Tipo dos Tres de la mañana De trabajar Y la sensación Que sentí Cuando pasas Por al lado De una pared Que te Tenés a cinco metros La capilla Es una sensación Como si te estuvieran Tirando un balde De agua fría Bueno eso es Tuvimos mucho tiempo Sintiéndolo Hasta que Yo me fui De ese laburo Y la verdad Que me quedo Cada vez que entro Por el estacionamiento Me acuerdo de eso Gracias Héctor Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Soy Leandro de Bahía En oro del pomberito Es cierto Héctor Yo estuve pescando Con mi primo Que son del Del Chaco Viajé para allá Un par de Veranos Para Bueno para ir a visitarlos Todavía cuando íbamos a pescar Se van a pasar Cosas Extrañas Viste como que Se cruzaban las líneas Se enredabas Enganchabas Te parecía La tanza cortada Entonces teníamos que ir Y dejarle Dos o tres puchitos Ahí atrás De donde habíamos acampado Teníamos que dejarle Dos o tres puchos ¿Me entendés? No sé Cómo explicártelo Tenés que dejarle Un vaso de vino Cosas así Viejo Y te juro Que desaparece No sé si era una joda De mis primos O qué mierda Pero las pocas veces Que fuimos Pasaron esas cosas raras Cuando vos le dejas Vicio generalmente O un paquete de masita O lo que sea Desaparece Y se terminan los problemas Y que a la noche Recopás Y pescás Y sacás de todo Pero mientras tanto El que me diga Que no es cierto Es porque nunca fue Al Paraná a pescar Es corta la hoja Un abrazo Hola buenas noches Me llamo Walter Hace unos años atrás Me encontraba en una cárcel Y el pabellón se llamaba La entrada a la muerte Cuando entré a ese pabellón Solo éramos doce chicos Y era para treinta personas No había luz Era muy oscuro Estábamos de noche La última celda No tenía a nadie Pero estaba en la imagen De San la muerte Era mi primera vez Que estaba en una cárcel Se escuchaban gritos Y personas que lloraban Había chicos que escuchaba Chicos que estaban conmigo Que no podían dormir De repente vuelvo a escuchar Los lamentos de personas Que lloraban Me acerqué a la celda A las rejas para mirar Hacia el fondo me enfríe Con esas rejas tremendas Porque vi un chico colgado Y cuando cierro los ojos No estaba más Pero cuando corrí La mirada De repente De algo que me observaba Salió de la última celda Y una persona oscura Y en sus hombros Llevaba a dos personas más Los llevaba en el hombro Hacia la cocina De repente Llamamos al guardia cárcel Se acercó Y no había nadie Sentí más miedo De lo que estaba sintiendo Sentí más miedo Que todo lo que había visto Hasta ese momento Saludos Hola Héctor y equipo Buenas noches Bueno te llamo Desde Corrientes Capital Mi nombre es José Luis Bueno quería contarte Que me pasó Una vez con una compañera Una vieja amiga Tengo 43 años Una amiga De la primaria Nos encontramos Hace un mes y medio Dos meses atrás Nos encontramos Y nos saludamos Como andaba Nos estábamos hablando De la familia De los hijos Ella vive cerca de mi casa A dos cuadras Y ella vive por una avenida Que le corta La avenida donde yo vivo Es decir Nos cruzamos Y bueno Y siempre la veía la madre Que es una mujer De un muy buen estado físico Una mujer grande Pero de buen estado físico Y nos encontrábamos Y siempre nos cruzábamos Mejor dicho Y me saludaba Y me decía Cuando vas a ir a mi casa Que se yo Y yo le digo Bueno mandarle saludos A mi amiga No te digo el nombre Porque es una cuestión De respeto nada más Y bueno La saludaba Y le digo Mándale mi saludo Que ya voy a ir para allá Trabajo en Remis Y el otro día Hace ya te digo Dos meses atrás Un mes y medio La llevo Y estamos hablando Y me dice Como andaba que en tu vida Hablamos de los chicos Mis hijos Sus hijos La familia Y le digo Vos sabés que Siempre la veo a tu mamá Le digo Que pasa cerca de mi casa Ah que lindo Y cuando fue la última vez Que la viste Me dice ella Y le digo Sin mentirte Hace siete meses Más o menos Atrás Seis, siete meses Más o menos Y ella me dijo Ah Si yo le digo ¿Por qué? Y me dice Porque mi mamá falleció Hace siete años atrás Este yo me quedé Totalmente helado Confundido Así le digo Te pido mil disculpas Y me dice Quédate tranquilo Que no sos el único No sos el primero Que la ve Así que Lo dijo tan tranquila Lo dijo tan 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 tranquila Y tan Que se yo Tan común Y me dijo Quédate tranquilo Que no sos el primero Que la ve ¿Verdad? Me quedé helado Y bueno Evidentemente para ella Es normal Que le digan Que la ve A la mamá La mamá falleció Hace siete años Y bueno Que se yo La verdad No tiene implicación Pero para ella Se ve que es normal Y me dijo Quédate tranquilo No pasa nada Bueno Eso es lo que te quería contar Le quería contar a todos Y muchas gracias por escuchar Excelente el programa Saludos y felicitaciones Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola buenas noches Mi nombre es Joana Estuve trabajando En 2011 En el Ministerio de Economía Con una empresa De limpieza Una semana Me tocó Estar de bañera Es decir Me encargaba De estar en todos los pisos Repasar los baños De un solo piso Era el piso 6 6 AM Fui a uno de los baños Para realizar La limpieza correspondiente Al terminar De limpiar Todos los baños Que era el de Discapacitado Y tres más Estaba pasando La mopa En el piso Con un balde Casi terminando En el medio Del baño Colgué el balde Quedé en medio Del espejo Del mismo Y estaba también En el pasillo Del baño Quedé agachada Cabeza para abajo Hacia el piso Concentrada En limpiar todo Veo por el espejo Y escucho pasar Detrás mío A una mujer Bien vestida Como es de costumbre Ya que todas las chicas De oficina Se arreglan Ella era alta Vestía pollera Negra Camisa blanca Al ver que pasaba Por detrás Yo obviamente Dejé el balde En medio del pasillo Me agaché Y le dije Disculpe Corrí el balde Para que pasara Seguí en lo mío Hasta terminar Todo el piso Me quedé Mirándome En el espejo Un rato después Esperé Para que la mujer Salga Obviamente Yo quería Que quedara Todo en orden Esperé demasiado Y no salía Nadie De impaciente Siempre tuve Esa mala costumbre Exclamé en voz alta Esta señora No sale más Fui Y toqué La puerta Del primer baño Preguntando Si estaba ocupado Bueno Al no responder Abro Así con la segunda Así con la tercera Así con la cuarta La última Era la de discapacitados Toqué muy fuerte Porque estaba segura Que debía estar ahí Preocupada Obviamente A ver si había pasado Algo La abro No había Nadie Casi salgo Corriendo Paso por el espejo Y me veo pálida Temblando Salí como pude Encontré En el baño De al lado A un compañero Que realizaba La limpieza Del baño Y me pregunta Qué me pasaba Que no podía hablar Que estaba así Después de contarle Me indicó Que en ese horario No había gente De oficinas Que era normal Dentro del edificio Que pasen cosas De este estilo Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal En 101.5 La pop Esta es La historia real De no está vivo Pero tampoco Está muerto En primera persona Buenas noches Me presento Soy un miembro De las fuerzas armadas Mi rango No es necesario Que lo sepan De todos modos Si lo dijeran No iban a saber De qué estoy hablando Digamos que soy parte De la jerarquía Invisible El poder Por encima Del poder Por aclarar De algún modo Mis palabras Imagínense Una mente colectiva Existe un gran cerebro Yo soy parte De eso No vayan a creerse El versito De las guerras Prácticamente Prácticamente todos Los países Tienen un miembro Que forma parte De esa colectividad Hace décadas Realizo mi trabajo Fuera del país Desde afuera Siempre vi Todos los quilombos En los que se iba Metiendo mi amada patria Pero no podemos Tener injerencia En asuntos internos Nosotros nos dedicamos A otra cosa Como dije Cada uno En representación De su país Antes que se lo pregunten Si Los extraterrestres Existen Pero eso seguro Ya lo suponían Ahora quiero hablar De algo escalofriante Que muy pocas personas Podrían llegarse A imaginar Hace décadas Experimentamos Con la muerte Una amalgama De ciencia Y ocultismo No pocas veces Logramos que Soldado muerto En batalla Vuelva Solo basta Con que el cuerpo No esté destrozado Es muy importante La preservación Del cerebro El corazón Puede reemplazarse No voy a explicar El procedimiento Solo quiero relatarles Un caso muy particular Ocurrió Durante 1987 Con mi propio hijo No vengo aquí A glorificarme Muchos Me decían Que no forme una familia Pero no hice caso Eso de verlos Pocas veces al año Fui muy doloroso Para mi hijo En su adolescencia Se hizo adicto A las drogas Pagué los mejores Tratamientos Pero no hubo caso Se terminó Suicidando Por ingesta De pastillas Yo hice Que el velatorio Fuese a cajón cerrado Y mandé a llevar El cuerpo al exterior A la base Donde trabajo Reemplazamos Los órganos Que nos servían Lo mantuvimos En frío extremo Mientras intentábamos Que volviera Del otro lado Lo voy a explicar así Hay que emitir Corriente En una parte Muy específica Del cerebro Esto debería hacer Que hubiera Una especie De señal Claro Todo esto Debe hacerse Junto a un ritual Donde se abren Ciertas puertas Ocultas La cuestión Es que debe Hacerse lo más rápido Posible Mientras el alma Todavía está Digamos en camino A donde debe ir Finalmente Si llega a destino No va a querer Regresar El cuerpo de mi hijo Estaba en una camilla Con un montón De cables conectados Hicimos lo que Teníamos que hacer Y esperamos No siempre funciona Aquella vez Algo salió mal Muy mal Mi hijo Primero despertó Abrió los ojos Me miró Y comenzó a llorar Débilmente dijo So vos papá Yo le dije que sí Mientras lo abrazaba Entonces Su cuerpo Comenzó a convulsionar Gritó Se arrancó los cables Y se tiró al piso Todo el cuerpo Se le contorsionaba Mientras ponía Los ojos en blanco Empezó a hablar En incontable cantidad De voces Que se iban intercalando En cuestión de segundos Mujeres Ancianos Niños Pasaba de hablar En inglés antiguo A hebreo Luego a portugués Y chino Rápido me di cuenta De lo que estaba pasando La señal Había sido vista No solo por el alma De mi hijo Sino por quien sabe Cuántas más Todas Estaban deseando Ingresar a este mundo Al mismo tiempo Aquella abominación De ánimas Se puso de pie Comenzó a llorar Y extender las manos Hacia mí No soy capaz De poder describir Cómo es escuchar Al unísono Una docena de idiomas Al mismo tiempo Pero en el fondo De todo Estaba mi hijo Estaba sufriendo No tuve más remedio Que pegarle un tiro Ahí mismo El disparo Fue certero La masa encefálica Manchó las paredes Podría contar Otra anécdota Titulada El cuartel De los fantasmas Debido a lo mucho Que nos costó Hacer que estas almas Perdidas Se fueran Pero debo seguir Con la historia De mi hijo Él no pudo descansar En paz Durante los meses Que fuimos asediados Por los espectros En el cuartel Yo vi la presencia De mi hijo Pero cuando nos deshicimos De todos Él seguía allí Cierta vez Yo estaba bebiendo Un vaso de agua Cuando escuché Ayudame papá El vaso salió despedido Y se hizo añicos Contra una pared Cada noche Nos despertaban Los lamentos de mi hijo Lo escuchábamos Caminar por el pasillo Fuimos a los mejores expertos Intentamos hasta Con el tablero Ouija Pero sin resultado Un mago blanco filipino Fue el que nos dio La terrible noticia Me dijo lo siguiente Y yo me puse blanco Y me desmayé Su hijo no está aquí No está en camino Al más allá Ni siquiera llegó Lo que ustedes hicieron Generó una grieta En la pared dimensional Su hijo fue allí Confundido Después cerraron todo Y él quedó atrapado Desde aquel oscuro 1987 Intentamos contactar Con aquella dimensión Nadie puede saber Con exactitud Qué abrimos Pero estamos seguros De que es un lugar vacío Es una tarea titánica Que seguro Pueda llevar un siglo Pero todos Nos comprometimos A terminar Con aquel sufrimiento Los que vengan Los que vengan Después de nosotros Van a seguir intentando Es como encontrar Una aguja invisible En un pajar dimensional Cuando habían pasado Cuando habían pasado ya Los primeros cinco años De búsqueda Yo quise darme Un año sabático Hasta ese momento Pensaba que mi hijo Solo podía manifestarse En la base Pero estuve Terriblemente equivocado A mi esposa Yo le mentí Le dije que el experimento No funcionó Ella se dio cuenta De la verdad En la peor forma Pasó mientras Estábamos en una playa Descansando Era temprano Estábamos en la arena Disfrutando la brisa Cuando lo escuchamos Era como una voz Que venía De todos lados Al mismo tiempo De las olas Del viento De la arena Mamá Papá Sáqueme acá Por favor Quise decirle A mi esposa Que solo había Imaginado eso Pero más tarde Ese día Mientras estábamos En la casa Que alquilábamos Volvió a suceder La casa tenía un timbre Escuchamos que sonó Yo apreté El botón del comunicador Mi esposa rompió En llanto Al escuchar La voz robótica De nuestro hijo No sé Lo de todo Tuve que revelarle La verdad Y ella Me pidió El divorcio Llevé la experiencia A la mesa central Era aterradoramente Fascinante Para ellos Ciertas dimensiones Son como el otro lado Del espejo De un lugar De nuestro mundo Esto es algo más Algo que no se conocía Hasta el momento Yo tengo entrenamiento No digo que esto No me haya afectado Pero mi interés Pero mi interés mental Se mantiene Mi mujer se suicidó Al poco tiempo Del divorcio Se ahorcó Y me dejó Una breve nota Lo escucho Cuando pongo El agua Del mate Cuando voy al baño Y hasta en mis sueños No soporto No soporto más No soporto más Nuestros científicos Creen que el vínculo familiar Es lo que hizo Que nuestro hijo Pudiese comunicarse Sea donde fuere Que esté Pero es imposible Para nosotros Comunicarnos con él No puedo siquiera Pedirle perdón Por condenarlo A ese terrible destino Hace algunos años Intenté suicidarme Me puse la pistola En la cabeza Y luego la tele Se me apagó Me acuerdo Estar caminando Por un túnel Infinito de luz blanca Desde los costados Podía oír La voz de mis parientes Fallecidos Pero también Escuché algo más Como si estuviesen Golpeando una pared Invisible Era mi hijo Papá Llévame con vos No me dejes acá Me desperté en la camilla Donde yo Había hecho volver A tantos Desde aquel día Solo me funciona La mitad del cuerpo Nosotros Podemos entender Algunas reglas Del otro lado Cuando escuché La voz de mi hijo En el túnel Me di cuenta Que no está muerto Técnicamente Al menos para el otro lado O puede que poderes Superiores Me estén castigando Porque jugamos A ser Dios Un asistente Me ayudó A escribir Mi anécdota Como dije Desde el disparo Que estoy inválido Yo utilicé Una grabadora Para contar todo Y es él Quien la redacta Y la enviará Por correo electrónico No me permiten Enviarles el audio Debido a que Podría reconocerse Mi voz Pero sí Puedo contarles Lo que sucedió Cuando mi colega Reprodujo el cassette Dijo que en medio Del mismo Había una distorsión Aisló aquel sonido Una voz eléctrica Decía lo siguiente Padre Sigo buscando La salida Creo que utilizó Mi cabeza Como si fuese Un satélite Mi colega También me dijo Que desde que reprodujo Ese cassette Escucha la voz De mi hijo Dudo que mi hijo Intentase usar Este programa Para comunicarse Pero en el caso De que escuchen Una voz pidiendo ayuda No se asusten Él no es malo Yo soy el villano Mi paternidad ausente Envió a mi hijo A su muerte No lo dejé descansar En paz Quise traerlo nuevamente A este mundo Y ahora Sufre En un limbo eterno Porque No está vivo Pero tampoco Está muerto Esta historia Es real Rock and roll A full Bravo Viernes 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 Gente Dale Preséntala por favor A tu compañera De Lenko Segunda número uno De Latinoamérica Mackie Ruiz Bravo Bravo Mientras revoleo Las tetas De un lado para el otro Esas tetas Dios Chisca Es más grande ¿No? Puede ser A medida que van pasando Los días Me la voy Hiciste la cirugía Hoy me inflé 33 30 33 ¿Qué pasa con Galván? Para ¿Dónde estamos ¿Dónde estamos Galván? ¿Dónde estamos ¿Dónde estamos ¿Dónde estamos Galván? Hola 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 Sí Escuchame Estábamos temiendo Por vos Por tu vida Lo tienen secuestrado Lo tienen secuestrado Mádenle la plata Por favor Mádenle Millón de dólares No Ya está No lo tenemos Dejalo ¿Qué te pasó? Ay Chico Está de demonía Lo tienen Amorrasado Como se escucha Lo tienen Amorrasado ¿Estás adentro De un baño Gustavo? Fijate por la ventana ¿Qué ves? Si ves una estación De servicio Hacele señas Y te vamos a buscar Veo un bosque ¿Un bosque ves? Sí Veo un bosque Y un señor Enmarcarado Está confirmado Gustavo ¿Qué vamos a hacer? Es la vida La verdad que Viste como son los medios Ya llamaron a Lucho Piazza Viste como son los medios Acá se limpian Oíme ¿Cuántas vacaciones Tenés vos? Ahora tengo Una semanita Dos semanitas Ah, dos Claro Claro Pero el otro lunes Este lunes ¿Venís entonces? Claro Ah, bien Bien, bien ¿Por dónde? Me interesa hacerle Una entrevista A Gustavo Galván Las vacaciones A Gustavo Galván Se escucha como en orto ¿Dónde estuvo Gustavo Galván De vacaciones? En Mar de las Panjas Qué lindo Una pregunta A ver este ¿Qué actividades hiciste? Eh, Piazza Eh, casi todo el día Pileta Tomar sol Salir a almorzar A cenar A tomar café Dar amigos Que estaban por acá Eh, Gustavo Mi pregunta es Si ya tenés La marca del bronceado O sea, si se te baja Un poquito La malla en el culito Si tenés el culito blanco Eh, sí Sí, sí Igual Estoy camuflado Porque me paso para el culo El bronceador Así que Que es manchado Por todos lados Tienen muchas partes del cuerpo Raquesina ¿Estás usando zunga? Eh, sí Sí, sí Ah, bueno Queremos foto Sí Sí Se ríen Sí, hay video Hay video No, déjala No, la foto Manda la mañana Al programa de la barba Escuchame Y ¿Encontraste el amor? Eh, no, 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 no No vine a buscar el amor tampoco Bueno Bueno, ¿fuiste solo o acompañado? ¿Con amigos? Sí, solo Solo Vine solo acá Me encontré con gente acá Pero no, me vine solo Eh, con esta gente que te encontraste La pusiste ¿Cómo? Ah, vale ¿Cómo? Se ríen A todas y a cada uno Eh, esa es una buena respuesta ¿Nos puede responder Gustavo Galván ¿Cuál es en vacaciones en la costa una buena cena? ¿Qué se come de todo lo que comiste estos días? ¿Cuál fue la cena que decís? Chico, la verdad, comí tal y tal cosa que me encantó Danos imágenes, por favor Ayer, chicos, ayer, pero no hace falta que sea en la costa Ayer un asado increíble Qué rico Asado Guardición Sí, yo iba a decir rabas Cornelito No, 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 no No fue comida de mar Fue asado acá en la costa Cabaña Parque Bosque Estrellas Muy bien Se ríen ¿Cuántos árboles se necesitan? Se necesita para el oxígeno de un dedo Oxígeno, no oxígeno Oxígeno Oíme, ¿y te reconocieron por la calle Baja Mirante y te dicen vos sos el de la pop? Eh, no, si no hablo no, olvidate, nunca Eh, ¿y nunca te dijeron vos sos el que venís después de maquinando? Eh, no Se ríe No, eh, no, pero... Ya te la van a empezar a decir Cuando vos decís Cuando vos contás que sos locutor de la pop ¿Es verdad que la gente te dice Che, mandame un saludo a Héctor que es un genio? Siempre Ah, Bobocti Eh, pará, es malísima esta pregunta Es pregunta autobombo ¿Cómo le aplaudís a esto? Sí, querida, me dedico a esto Conduzco mi programa Digo lo que se me mata el culo, querida Y siempre tengo que quedar bien parado yo Es así que esto Mirá, Héctor Siempre quedas parado vos Nos estamos esperando, ¿no es cierto? Sí Que traiga algo rico Como mínimo veinticuatro alfajores Ah, veinticuatro Porque son doce por semana No hace una docena por semana de vacaciones A mí tráeme rabas mejor No, llega todo... Oh, churro, churro, churro relleno Churro, churro Sí, casi tiró la marca, sí, sí Se lo puede pedir regoteando Vos ¿Me escuchás? Se escucha perfecto Escucha, ¿sabés que estoy retentada de algo? ¿De qué? ¿Qué querés? De algo duro ¿De algo qué? Duro le clavó No, no se puede hacer nada Gustavo, te mandamos un abrazo No, en serio Que tengas un buen fin de semana Te esperamos el lunes Dale, dale, lo veo, chicos Chau, un abrazo Un aplauso para Gustavo Alvar Si no les parece mal Que te rompió las vacaciones Para hablar con tres boludos Tampoco le pedimos Que opere alguien a corazón abierto Bueno, me guay Yo no te envía Yo no te salgo tampoco Bueno, buen fin de semana Nos vemos el lunes Mañana venís también Porque el otro día te escuché En lugar de Cargoyle No, me están pidiendo Gracias por ver el video